Estamos en la tabla de Andalgamer y estamos discutiendo qué es mejor una historia en un gaming porque ustedes están agarrando putazos Señoras y señores, saludo, saludo, saludo De chingos, no, de verdad Es que la banda de la América Bueno, es la presentación, antes de entrar a la materia, yo creo que hay que presentarlos Yo soy el Dracon, yo soy Changuito, yo soy Juego de Latina Vamos a hablar de este tema, qué es mejor, qué es lo que me tiene más de un juego, qué es lo que más me gusta de un juego La historia, los gráficos, la modalidad de juego, el gameplay y todo ¿Qué pesa más? ¿Por qué compro este pinche a favor? Y vamos a discutirlo aquí hoy y ahora, vámonos rápido chicos Vámonos rápido Porque estamos discutiendo y a lo pendejo ya nos estamos agarrando putazos, que se les suelten los botellazos Vámonos al pinche... ¿Al botellón? ¿Ahora tienes el Guadalajara? ¿Cómo se llama? Bueno, a mí me había dicho que se llamaba José, pero no sé A mí, yo cuando entré, alguien me dijo una madrasota de cabello largo ¿Y tú quién eres el gigante? Gigante Silva Y yo cuando llegué dije chinga tu madre ¡Vámonos! 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 No... No es que tiene gráficos con nueva tecnología y estos y estos y estos gráficos Exactamente No es que la historia se basa en esto ¿Gameplay? Sí es que la mayoría de gameplay ya la pueden jugar Eso es lo que dice Pero primero dices No mames es una historia basada en lo que comentábamos del Forza Es que las calles de México güey y del país O sea vamos a enterrar... Nada más hay que aclarar algo Algo No estamos diciendo que la historia no es que no nos guste No... A nos encantan los tres nada más por aclarar algo De hecho, hay otra respuesta. Es aclarar algo, son tres pilares. Exacto. Pero vamos a poner el honor de importancia para cada uno. Quien separe en cada pilar, esa, ¿no? Exactamente. Entonces a lo que voy, hay juegos, por ejemplo Mario, todos los Mario, su historia vale verga, wey. Vale verga, exacto. Ya sabes la misma que más. La princesa. Exacto. Entonces, ¿cuál historia hay? En Mario 3D World no hay historia, wey. No hay historia. No hay ni madre ni historia. Pero Mario 3, pero los... No, no, no. No hay nada. No hay nada. ¿Sabes? Esa pinche pedrado de. ¿Escalabrada, wey? No. A ver, mira. Esto merita, un, rebelde. Refue, refue. Ni siquiera en Mario, en Mario. ¿Tu odio,wey? O rebelde. Mario War, que tú lo probaste bien. Mario War. Rebelde, ya a ver si me tremo no come. No, no se me trepa. ¿Todo hay otro Torres? Sí, wey. Yo tengo otro. Me dio cabrón. Bueno, sí, porque sí me puedo cruzar. Mira, wey. ¿Cuál es? Mario 3D World. Es lo mismo, wey. ¿Salve a la princesa? Pues es que Mario salva a la princesa ¿Y por qué te gustó? Espérate, voy a mantojar el pezón, wey Es que me quitaste No, pero ese es el tema Mario no tiene historia Es la misma Es lo que dices tú, es el mismo glitche Pero siempre en cierto estilo En cierto tipo de juegos Mario rescatara la princesa Pero Mario Civil War no rescatas a la princesa Rescatas a unas hadas Unas haditas Pero al final de cuentas es la misma mecánica No hay historia No hay como Alan, wey, que acabas y pusieron uno Pasó esto y en lo que sigue va a pasar esto No hay algo que te cuente, sigues poniendo misión Transmisión como todos los putos marios Al final te empiezas a comprar Bowser Rescretas a las haditas Todos los marios son lo mismo, wey Pero lo entretenido de los marios Es el juego Y la calidad gráfica El gameplay y la calidad gráfica Ahora ven Porque el gameplay se siente suavecito El Mario te responde bien bonito Dime una cosa, 3D Mario War De Super Nintendo ¿A poco te gustó la historia y lo viste por la historia? Exactamente, ya sabíamos a donde iba Pero La capita, la pluma Los mapas Pero bueno Ya hay otras cosas nuevas Pero a donde yo quiero preguntarles es lo siguiente ¿Tú sabes lo que yo quiero? ¿Tú sabes lo que tú crees? Posiblemente ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? Que tú lo que tú crees es lo que a mí me gusta Que tú crees que yo creo que yo quiero Que tú crees que no me hace falta Wey, déjame te digo una cosa La otra vez Me acosté Y me dormí Y al siguiente día me desperté ¿Quién despertaste? Verga Pero wey, déjame te digo una cosa Yo me desperté Y lloró los mensajes Exactamente Mensajes de gente que me felicita Yo te demandaría wey Pero déjame te digo una cosa wey Yo te demandaría Yo te demandaría Yo te demandaría wey Si por mí fuera Tu contenido Lo censuraría wey Lo censuraría Hijo de Que te censuren Salud Salud Por ese cabrón En el texto vayan a ver videos de esos pendejos Bueno De Muñoz no De Muñoz no De Rusarín sí Nada más vean el anime wey Cae ve Y volvemos con El video que te mandé por Whatsapp Que les mandé Ya lo he visto Está chungando Híjole Salud ¿Qué falta por? ¿Qué? ¿Qué? Pues ve wey Pues ve wey Pues ve wey Entonces Ahora voy yo La madre Bien Entonces Pero entonces En esta situación Te comentaba Tres pilares Nos sacamos ahí Pero no Si 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 Al final de cuentas Dame chance mañana Hoy no Mañana dame chance de que pruebes Un cachito conmigo Mario 2D World Mario Kart Y vas a ver O sea como te dijo Vuelvo lo mismo Como dice chinguito No te meleves expectativamente En los gráficos Aunque Te garantizo que te van a gustar Te lo garantizo Vas a decir Gráficamente Historia Me imagino que es la misma chingada No hay nada de historia No hay nada Historia es cero Historia es Historia es 1% Es que mira lo acabas de decir Mario Nintendo Ya sabemos la premisa de Mario Rescatar a la princesa Rescatar a la princesa O sea esa es su historia Pero es lo que te estoy diciendo Te está atrapando gráficamente ahí Dependiendo el saco Es lo que les dije yo Esa es su Dependiendo el saco Es la pelada Pero porque Al momento de que tu vas a jugar Un juego de Nintendo Ya sabes que a que vas Estas de acuerdo No Al momento de que tu dices Mario Es eso Yo lo veo así Yo lo veo así Disculpame Yo lo veo así Pero en el momento de que tu Vuelvas a ver a Sonic Y Xbox No Y tu dices un juego nuevo El que tu quieras El que tu quieras que sea exclusivo De Sonic o Xbox No te pongas Este Guzmán No te pongas No te gustó Guzmán Ok 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 Eso me ofendió Es que Es que Es ese plano wey De que dices Lo que yo digo es la verdad Y no necesariamente O lo que yo No es que Es que no me dejes Ahí te va Ahí te va Es que Ahí te va Lo que pasa Que sucede con estos cuotos Que se apellidan Guzmán Lo de ellos Es la N Me comparo con ellos Este no es mío O si ¿Sabes también cuál es tuyo? Este Los que más me dicen Nintendo y no hay más Ajá ¿Sabes? No wey Mario 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 no es Nintendo Mario es Ok Es parte B Vamos a No me dejará mentir chinguito Y me va a dar la razón No has visto Este Zelda White or Big White ¿Sabías que es el juego Ahorita De la década? Es el mejor juego de la década Fue considerado El juego de la década Porque como ya salió El Den Ring El Den Ring Este fue todo en la TV del German Muchas gracias por la campaña No A Chile ya me voy Ya Ya se aferró a lo suyo Dice que no te afear Y ya se aferró Es que me sa... Esperame Déjate conmigo Es que dice Ya sabemos que Los juegos de Mario O todos los juegos de Nintendo Todos los juegos de Nintendo No, dije Mario No, dijiste Nintendo no tiene niña historia Ajá, ya después corregí Regresa al video No, por eso te dije Ya sabemos que Mario saldrá la financiación No te pongas No te pongas Guzmán Wey Porque Mario no es Nintendo Porque me dice Es que ya sabemos que Los juegos de Nintendo no tienen historia No Aguas Aunque está en Zelda Red W Que es una muy buena historia Exacto, exacto Mira aquí Aquí el punto es que siempre Y te lo vuelvo a repetir para que no digas Es que Changuito dice Que no le gusta la historia No A mí me encanta la historia en un buen videojuego Tiene que ser Tiene que ser Pero si me pones a elegir Yo prefiero primero gameplay, gráficos y la última historia Pero ya no llegamos a lo mismo No, no Ajá, bueno Es un cliché Ahorita lo que estamos discutiendo ahora Es este ¿Qué es lo que te atrapa primero? ¿Qué? Ajá ¿Qué es lo que te atrapa primero? Por ejemplo Te pongo en mi caso Changuito me recomendó dos juegos Voy a poner mi experiencia Y esto lo digo Claro, claro Lo digo con argumentos Con particularidad Me recomendó Dead Space 2 Ah, ok No tuvo la necesidad de jugar el uno Y el que me recomendaste Este No tuvo que jugar el uno para discutir el dos Y el dos De hecho que el cabrón empezó con el dos Y se clavó bien cabrón Exactamente Por eso según yo ¿Por qué le gustó? Es el mismo juego que yo jugué según yo Por eso cuando yo me pregunto Dicen No, es que no sé Pero él me dijo No juegues el uno No juegues el tres El tres es una basura Está mejor el dos Más chingados el dos Dije Juego el dos No hice streaming Juego el dos Lo jugué sin... Con expectativa cero Dije No, 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 no No chingados Lo jugué sin mejoras wey La chingada Nomás compraba Lo pendejo Ya casi Hasta la última mesión Que llegaron Me dije No, 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 wey Me podían mejorar el traje Wey Porque hasta ahí descubrí que había Desbloqueado el traje Mejora Es que podían mejorar las armas Y me pendejo Que pendejo Pero bueno Me tardé Me tardé Tres horas en acabarlo Con la poca munición que había tenido Y sin mejoras Y lo acabó Y este juego dijo No, respeto Si, wey Pero si me hubieras acabado No me digan pendejo En modalidad muy difícil Porque dije A ver, a ver A ver, wey Me estás diciendo Sin mejorar ninguna arma Ninguna salud Nada Si Al final dije Es que se supone Que todos los juegos Sobre ese contexto Me tienes mejoras Por ese nivel 4 Pero es un minuto muy complicado Por ejemplo Este Mejoré el arma Para los jefes Finales de cada título Por ejemplo Balas No, no, no Es que No, bueno, bueno Nada más lo que quiero decir Es que cada juego No específicamente Quise dar un ejemplo Dale specs Todos los juegos Todos los juegos No Que tengan que ver con mejoras de armas Armamentos Todo, 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 todo Este Trajes La chingada para mejorar En teoría En teoría Están diseñados Para que cada nivel Se vaya viendo Con mayor dificultad Sí Conforme a que tú vas mejorando No necesariamente O sea, no es de que No necesariamente Bueno, esa es la tendencia Es la tendencia Alan Whitman Ah, bueno Pero, pero Resident Evil no Estoy diciendo que es la tendencia No estoy diciendo que sea la regla Tampoco es la tendencia No es un factor Factor común De todos los juegos Pero es la mayoría La mayoría de los juegos Que tú juegas Si tú no mejoras ciertas cosas No puedes pasar En GTA tampoco Es que no puedes, ¿no? Pero es que en GTA que mejoras Puedes cambiar de arma Pero no estás mejorando tu arma Y lo viene Y lo viene ¿Por qué te menciono GTA? Porque lo viene implementado En San Andreas Cuando te pones nomado Cuando corres Pero no es algo Que marque la diferencia No O sea, sí te ayuda O sea, a lo que uno es eso Los juegos con esa temática Es de que Si tú no Tú no mejoras a lo mejor Tu escudo O tus armas Ya no puedes pasar Porque tu arma es muy débil O tu escudo Porque esa te desmadre Aguas Pero ese es el contexto De juegos como El del ring Juegos que tienes que perder Y ir a otros lados Para mejorar tus cosas Para regresar Con un jefe Que no puedes te vencer Porque con mejoras Hay jugos Es lo que digo El gameplay Ah, el gameplay También te lleva a ese Lo que acabamos de mencionar Con el Black for Luke Black for... Black for Luke Esa mala Que nosotros no sabíamos A que nos enfrentamos Yo, tú a lo mejor Tú sí Ok, tú y yo no sabíamos Qué pedo No, pues vamos a mejorar Lo que tú creías Que era mejor Pero llegó a este cabezón Y que dijo No wey, es que aquí viene esto Y viene esto Hay que comprar esto Hay que comprarlo Y te vas a decir Ah, no mames Pero que... Pero ahí te vas Si no sabes Basta enfrentas Con lo mejor que tú crees Nada más para concluir Pero no hay... Mejores lo que tú crees Y seguramente voy a llegar A un punto En el que te van a matar Y te van a rebotar Y vas a decir Ah, es que me salió esto Mejores lo que no debías Mira, te voy a decir una cosa, Pedro Bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, o por qué ¿Quién? Por qué me... Por qué me pegas Eh... Tú sabes por qué ¿Por qué dices que... Según la... Para ti te por... Tomas la historia Ahora, si quieres... Ok Ok ¿Te va por qué? Lo mencionamos hace poco Dame, dame la razón Te estoy hablando del juego de... Güey, estamos en el acuerdo O sea, para qué me... Estamos en el acuerdo Que el gameplay es mejor tú y yo Ya te aburrí, no te lo diste cuenta ¿Eh? Te aburrí, no te diste cuenta ¿De qué? Te aburrí Ah, sí Mira, lo acabamos de mencionar hace poco Gears of War Gráficos más historia Hasta la fecha llevamos cinco Y gameplay O sea, el lineal Uno, dos, tres, cuatro, cinco Aparte Aparte Honestamente, ¿qué te gustó más de Gears of War? Por ejemplo Cuando jugabas en línea, güey ¿No fue el gameplay? Nada más dímelo, dímelo ¿No fue el gameplay? Los tres O sea, obviamente los tres Mira, ahí te va, ahí te va Cuando yo vi Yo vi Porque tú lo estabas jugando El Gears of War De hecho, yo llegué a tu casa Y tú estabas jugando esa mano Es que estoy jugando esta mano Y esta cual es Y estabas Ah, mira, es que es así ¿Sabes qué me dejó babiando? Los gráficos Sí Gráficos me dejó babiando Sí, claro Es muy chido Es muy chido Obviamente, pues yo peleaba Todo Historia y gráficos Pero me llamó la atención los gráficos Porque yo venía del Dreamcast Y del Dreamcast Yo salte al 360 Por eso me quedé así Ah, cabrón Pero esto es mal acostumbrado Y tú me dijiste Es que este tiene una buena historia Es que... Hasta me dijiste Este no es en la tierra Sí, claro No es en la tierra Se supone que es así Ya está de una chinga Pero... Cuando yo lo vi me enamoré Pero aquí me preguntas ¿Por qué tú prefieres la historia Que el Dreamcast? Si es un videojuego Va, ahí te va Imagínate Una película Pero es que... Están haciendo... Están haciendo... Ah, ya sé Ahí te va Eso es un cliché ¿Por qué le preguntas algo Que ya habíamos pasado? Porque vamos a regresar Al... Al principio del podcast Ajá Ahorita es las tres temáticas ¿Qué hay que te combinar? ¿Qué es lo que te... Lo que te combina más? Atrapar más... Entonces... Yo creo que es... Es muy respetable lo que ni te guste Claro De alguna manera... Sí, sí Pero como tú mismo dijiste En primer lugar esto Esto y esto Pero bueno ¿Cuánto se me puse? Lo comenté hace rato... Ah, bueno Es que me atrapó muchísimo Los gráficos Que los... La moderna yo no lo había jugado No lo había yo asentido Tú sí Yo no Yo me quedé así como que Me empezaste a contar la historia No güey, es que esto se supone Que no es la tierra güey Que es esto Y la historia fue lo que más me llamó la atención Ok Entonces lo debo buscando Buscando, buscando ¿Cómo se llamó? Es que no me acuerdo Es que es así, ya sabes Pues creo que es esto Hasta que lo conseguí Por obra del Espíritu Santo No se acabó Pregunta, pregunta ¿Y la historia? Tú me lo dijiste hace rato Es que es una historia bien cabrón Los gráficos son bien cabrón O sea, sí O sea, al final Es que tú estás diciendo cosas Que yo ni siquiera he dicho Y por eso te dije A mí yo no estoy diciendo Que la historia en los dos juegos no me importa Ah, bueno Es que yo jamás estoy diciendo Que a ti no te importa Es que es lo que voy La historia El juego es para mí Para mí Para mí La historia Cuando tú Pones un juego Que empieza con un chingo De mecánicas Secuencias de video Secuencias de video Pincha madre Y es mucho diálogo O mucha pendejada Como me pasó como de medio Es que es a lo que iba Y te iba a poner un juego Porque ya no lo pude terminar Bueno, es así, güey Llega un momento en que dices Ya me aburiste, güey Porque yo quiero entrar Cuando tú pones un juego Lo primero que quieres hacer Es jugar Como lo dijiste con el papá de Chumita Es a donde iba yo Que fue lo que pasó Con el juego de Verónica Empiezan a ver un chingo De secuencias de videos Y secuencias de videos De acción Pero no están largas Pum, pum, pum ¿A comparación en el medio? No, mames ¿Te orillan? Si tú pones Metal Gear Solid 4 No, mames Ah, pero es que bueno Es media hora en video Eso es lo que iba Pero entendemos que es ¿Ves que es el código de Verónica? Y secuencia de video Tras secuencia de video Y es acción 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 No están largas No están largas Claro, obviamente Pero qué pasa con otros juegos Tratan del inicio De explicarte el porqué Y se quedan así de No Es que aquí en un pueblo Pasó esto Y tú Exactamente Es que te quedas así como que Así Es que es el lugar wey Es que wey Y te quedas pensando Si lo salto Me voy a perder la historia Bueno, yo, yo, yo Ajá, sí, sí, sí Y ya no lo voy a entender Y tengo que aguantar aquí como pendejo Bueno, este wey no jugó Pero qué pasó con el código de Verónica Bueno, es Draco no jugó el Day Space 1 Es que es a lo que voy wey Ok Jugó el 2 nada más Y le dije Es que es a lo que voy Y si no lo entiendo No importa wey Tú juega y te va a gustar bien Exactamente Es que es a lo que te voy a decir, joder Hay juegos que la historia Conforme vas jugando Van cayendo los bloques Así solos Para mí, para mí Eso es lo importante Conforme vas a fondo Va cayendo la historia Y te vas ensamblando Las piezas del rompecabezas Y dices Ah, ya entiendo por qué Por ejemplo, ahorita Yo no sé No me voy a spoiler Por ejemplo, Alan wey Que no lo ha jugado Que se muere Yo ya sé Que la mecánica del juego Todo se basa en lo que ese wey está escribiendo Pero es que uno lo vas jugando Tampoco sabe Es el principio Eres un pendejo si no lo entiendes Exacto O sea, y ya está Oye, yo ya voy en el capítulo 6 Capítulo 6 más o menos Por lo que vieron O sea, ya me quedé de cuenta Pero bueno Si vas a guardar y sub-warden también en streaming O normal Y sub-warden Go to-warden Sí, también Pero por ejemplo Debe Lupitín El 1 Lo empiezas a jugar Y no sabes qué pedo Pero la misma historia Desde que entra Te empiezas a trampar la historia Es que es un bromo Que mentira Por eso dije que este wey me da razón El mismo gameplay Y la historia Van encajando Van cayendo como bloques Conforme vas en la acción Vas entendiendo Perdón Vas entendiendo la historia Y eso se va ensamblando Fue lo que me pasé con Dead Space Si me explicó Voy avanzando No entendí muy bien la historia Pero sé que este wey es un X Un wey un ingeniero cualquiera Que no es un soldado chingón No es un Alberto Castellanos Sebastián Castellanos No es un Chris Redfield No es un Leon S. Kelly No es un Sam Fisher Es un wey de X Que está salvando su vida No Por eso digo No me acuerdo del nombre Supervivencia Supervivencia Exactamente Y que se está enfrentando a zombies Y monstruos fantasmas Entre la combinación de esos No zombies Perdón Aliens Son como monstruos Aliens, monstruos, fantasma No está sobreviviendo Él busca su supervivencia En este juego Vale Esta es la temática Y yo me quedé No mami Es como si Yo me sentí como si estuviera jugando alguien Salvándome de todos Sí, es como una especie de Supervivencia Bueno, a lo mejor yo me fui Me fui muy al extremo Como Outlast Pero en un espacio Exacto Pero a diferencia de que Si te puedes defender Exactamente Y tienes las mejoras Que comentaste Claro A diferencia de The Medium Que es un juego Que supuestamente está Entre lo paranormal Y un wey que ve los fantasmas Un mundo alterno En los fantasmas Una viviente Y en el mundo real Si me explicó Pero no hay nada No hay nada más allá wey No hay terror No hay miedo Porque si me haces hace poco Ajá No hay terror No hay miedo wey No hay nada Y me quedé Dame verga Me aburrió wey ¿Cuál? Por dos De medio Ah si Y este wey me dijo Juegalo wey que se No, 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 no El juego no tiene acción No tiene nada Yo dije Juegalo Porque la cámara Dicen que se apega A los juegos anteriores Yo no lo he jugado Yo no te puedo decir Si esta bueno Te quiero aclarar Que te dije Que tal si esta culero Ajá Pero fue un juego culero ¿No? Y este Y a lo que voy con Por ejemplo Otro titulo Que esta fuera del contexto Y vale Como que Tiene una historia Pequenísima Si es Pequenísima De que tienes que salvar Tu alma Del diablo ¿No? Porque son unas tacitas Imagínate Unas tacitas Unas cabezas de tacita Que apuestan Y pierden Contra el diablo Entonces su arma La prisión del diablo Y les dicen ¿Sabes que wey? Si quieres tu Procipar tu arma Tienes que ir con el diablo Y ganarle hacia tus jefes ¿No? Ahí se va la trama O sea Ya nomas vas pasando misiones Pero vi un juego Muy difícil Y llega un momento Y dices La historia me va a leer Verga Pero no te acuerdo Entonces ahí te pesó más el gameplay Pero Porque vamos a lo mismo El sí Exactamente pesa más el gameplay Pero Vamos a lo mismo Empezar a caer la historia Ok Poquito a poquito Ahora dime Me estás dando muchos ejemplos Sobre ese contexto Pero En porcentajes Dime Y quieres lo mismo Dime ¿Cuál? Gires Empiezas en modo batalla que un pendejo Lo sacan de la cárcel Y dices ¿Y ese wey por qué está en la cárcel? ¿Por qué lo sacan? ¿Qué desmadre hay? Yo no entendí Y eso es historia Y te causa curiosidad Por eso Pero no entiendes por qué Porque llega Don Llega Don Y rescata a Marcos No lo rescate Bueno sí Lo saca de la cárcel Porque dicen No es que necesitamos cabrones como tú Necesitamos más gente Porque ya no estamos quedando sin gente Que nos defienda Y ese wey es casi como que Que pedo Y sabemos que tú eres de los más vergas Porque paliaste en la guerra del péndulo Si yo quiero decir península Pero mira Te voy a decir una cosa Para que podamos ¿No? Y es lo que te iba a preguntar Porque me quedé serio Yo lo supe muchos años Porque el 1, el 2, el 3, el 4 Y después del 4 ya fue con entender Que no estaba en la tierra Yo pensé que todo este pedo Pasaba en la tierra Te iba a preguntar En el 1 nunca te dije Que estamos fuera de la tierra Pero es que no le llaman a la tierra como tierra Si lo llegan en un momento No punto Es Sera El planeta se llama Sera Ajá Pero en un punto no dicen que sea el planeta Tierra Nunca dicen En el 1 nunca dicen Dime si lo dicen Bueno te mentirías si o si no Yo recuerdo que no Dime si lo dicen chinguito No recuerdo El Tampoco A mi si me gustaría Solamente los más clavados que ya se metieron en la historia Ajá La 1 nada Él ya lo sabía No sé si porque lo leyó Porque la historia lo dice Esa era mi pregunta Esa es la que quiero preguntar ¿Cómo supiste que no era la tierra y que el otro planeta alterna la tierra? Por la misma historia que dicen ellos Por la misma historia que dicen ellos que los locos eran los que vivían afuera No Ajá Que llega el momento que dicen los marcianos llegaron Te vas con la idea de que... Tráete el tonto Torres ¿No quieres tequila? No mames No quieres los chumos Son los chumos Son los chumos ¿Quieres Torres? No 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 Este lo que hay Torres Torres o tequila ¿Quieres Torres o tequila? Torres Ya dijo Torres A lo que voy Es que dicen que este... Te dicen Los locos Ajá No vivían debajo ¿Por qué también tenías la comida? No 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 Ellos los que vivían afuera O sea los que estaban normal Los ¿Humanos? Dilo fuerte Los humanos Son los que llegaron Y Hacer su desmadre Los locos tuvieron la necesidad de... 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 De vivir abajo de la tierra ¿Por qué? Es que... Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí te va Los locos Los locos fueron creación Fueron creación De... El papá de Marcos De Marcos Fenix ¿Cómo se llama? De... Adam Fenix Adam Fenix Entre él y Mirra La reina Mirra Mirra, sí ¿Me explicó? ¿Por qué los crearon? No me acuerdo por qué Se pusieron a coger No me explico bien por qué Pero... Oye sí Entre ese güey y... Fue una creación Fue una creación Fue una creación Adam Fenix y la Mirra Se pusieron... Los querían... Yo no le decía que no a la reina Tampoco Los querían para... Para... Este... Explorar la... Y... 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 Recursos... Este... Este... Estos seres Si... Por experimentos... Este... Eran... Que... La primera fue Mirra Y... 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 No mames... Es que estos güeyes no pueden cumplir con los humanos Es como ahorita crear una especie de... Entre humanos y reptiles Y... No mames... Estos no pueden cumplir con nosotros Por eso es de que los... Y... La Mirra... Se emputó... Tuvo celos porque... Dijo... No mames... Son mis hijos... Porque la mierda es humano... 100% humano... En el caparazón... Dijo... No mames... Son mis hijos... Porque... Los tienen encerrados... Los tienen enjaudados... Y agarro... El... El papá de... El papá de Marcos... Y dijo... Ok... Vamos a dejarlos libres... Pero... Debajo de la tierra... ¿Qué eran las cuevas? ¿Por qué eran las cuevas? ¿Por qué los explotaban? ¿Por qué los explotaban? ¿Por la emulsión? Por la emulsión... Ajá... Más o menos por eso... Ajá... Exactamente... Entonces... Porque la emulsión... Era... Era... Era como la gasolina para nosotros... Se me explicó... Entonces... De ahí sucedió... Que este... Que los grupos vienen... Debajo de la tierra... Ellos vienen en paz... No se lo tienen... ¿Cómo son? Bueno... Con los de cera... Con los humanos de arriba... ¿No? Como dices tú... Y es cuando empiezan las... Del... Del día... No sé qué nomás... Que empiezan... La coalición contra... ¿Cómo se llama? La CGO... Y... No... La CGO es la coalición contra... Entre humanos... ¿No? Empieza la guerra entre ellos... Y si empiezan... Desmadre... Empiezan con sus... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rusia... El rayo del sol... ¿Cómo se llama? El partido del alba... El partido del alba... El partido del alba... Entonces... Eso provoca que ataquen... Las... El planeta desmadre... Y los de abajo... Como vieron que ya estaba... La emoción más ilusora... O sea... La guerra... Ya no podemos vivir abajo güey... A salir... Exacto... Había un güey... Que tuvo una idea... Un chingón... Un malo... No me acuerdo... ¿Cómo se llama? Un... Era un locus... Este... Que ese güey... Es... Es un doctor locus... Muy inteligente... Un científico... Que fue el que les inventó... La... Les inventó... La hammer boss... Algo así como... Ucon... Ucon... Y para decirte... Que... Yo no estoy peleado con los tres... Nada más... Simplemente te digo... Que para mí... Que los tres son principales para mí... Te voy a decir un juego... Creo que Sartar es el único... Que me ha interesado... Un poquito más... Que el gameplay mismo... Y que... Los gráficos... Y que me ha gustado un poco más... Por la historia... Que además... Pero no... 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 Es un juego que... Ojalá... Creo que no sé si lo jugaron... Pero es The Last of Us... No... Me lo he recomendado también... No lo jugaron... The Last of Us... Para mí es un juego que... ¿Te gustó más qué? Un poquito más... La historia... Un poquito más... Que de cuál? Que el sistema... El gameplay... Sí, sí, sí... Que el gameplay... El gameplay de The Last of Us... Si se les falla... Y si está bueno... Pero me gustó más... Si tú quieres decir... Para que veas... Que no estoy peleado con... La historia de los dos juegos... Para mí... The Last of Us... Es un juego que me atrapó... Mucho más... Que la historia... Yo quería saber mucho... De lo que pasaba... Quería saber qué pasaba más... Que jugar... ¿Entiendes? Es que ese es un juegazo... Es un juegazo... Entonces yo dije... Bueno... Quiero saber qué más... Un juego de la década de los dos mil... Dos mil diez... De los mil diez... De hecho ganó el Gotti... Del dos mil trece... Este... Llega un momento en que... Yo decía... Bueno... Aunque es un... Es un... Es una historia cliché... En el aspecto de que... Bueno... La relación entre un... Bueno... Un adulto y una niña... Que no se lleva bien... O sea... Se lleva bien... Pero que es lo que está... No conoce el contexto... Sí... Bueno... Al final de cuentas... Pero... ¿Qué es lo que pasa alrededor? Cómo se... Cómo es la relación al final? Es que... Y lo que... Pasa... Así me dice la historia... Pasa de que es un juegazo... Que está con su hija... Hay que... Como que... Tiene dos... Que el pedo todo radica con su hija... Mejor ni le cuentes... Porque... Va a ser un super spoiler... El principio... Mejor... ¿Por qué no lo has jugado de veras? ¿Por qué no tiene PlayStation? Ah... Sí es cierto... Pero tienes PC... Pero no hay emulador... No... Pero ya está... No... 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 Es cierto... ¿Por qué vendió el PlayStation 4 a tu carnal? Te va de madre... Entonces... Exacto... ¿Cómo vamos diciendo? Permíteme... ¿Cómo vamos diciendo? Ahí te va... Es un güey que tiene su hija... Empieza este ataque de los zombies... Que no te explican por qué... Nada más empieza ya como... Es como... Guerra Mundial Z... Un pinche intro... Apocalipsis... Yo no entro bien vergas... Te lo explico... O sea... No creo que ya sea spoiler... Para decir... Muere su hija... ¿No? Él queda con vida con su hermano... Y ya están viviendo... En una era... Apocalíptica... Después del ataque de los zombies... Y crean... Este... Franjas... Fronterizas... De las ciudades... Donde están los humanos... Y si salen de esas... De esas franjas... Pero demás están robados por zombies... Que no les llaman zombies... Bueno, pero... Vamos a decir... Le llaman... Este... Carroñeros... Chasqueadores... Chasqueadores... Tienen los músicos como... Es que mira, mira... Aquí es como... Pero a este güey... Esa es la cama chingona... A este güey... Lo mandan... Si tú no sabes nada... Tú lo manejas a ese güey... ¿Cómo se llama? ¿Eli? No... La vieja se llama... La chica se llama Eli... Y el güey se llama... Yorel... 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 Y tú eres Yorel... Casi... Casi todo el juego manejas a ese güey... A veces manejas al amor... Ahí tienes que... Hay partes que... Tienes que jugar un equipo con ella... En demanda individual... Para pasar la historia, ¿no? Entonces... Te dicen... Tienes que llevar esta morrita... Porque vienes por paz... Y en tal ciudad... Haz de cuenta que estás en Nueva York... Y tienes que llevar hasta Los Ángeles... Ok... Exactamente... Y... Está dividido el juego... En vez de escenarios... Capítulos como Devil Weeping... Está dividido en... Primavera... Verano... Otoño... Son sus capítulos... Pero en cada uno... Existe un capítulo... ¿No? También... Y entonces... Ese güey... Sí, perdón... Ese güey está... Dice... Me pagan por ella... Pero... Me vale madre la vida... Ese güey está de vale madrista... Porque te dio su hija, ¿no? Porque tenía esposa... No te dicen por qué... Pero yo soy esposa... Pero lo más... Si ya me vale la vida... Es como León... Cuando va a correr... Más o menos... Más o menos... Más o menos... Más o menos... No... No tan clavado... Ashley... No... Ashley la chica... Cherry... No... Cherry... Es la niña de Resident 2... La niña chiquita... Y Ashley... Es Ashley... Entonces... Conforme va avanzando la historia... Empieza a ser vínculo entre ellos dos... ¿No? Típico... Exactamente... Es típico... Porque dice... Ay, ya poco... Pero... Lo bueno es cómo se va desarrollando la historia... Es que es lo que... Historia... Por eso te estoy diciendo... Exacto... Por eso te estoy diciendo... No pienses que estoy peleado con historia... No, no, no... Es uno de los mejores juegos que yo... Pero siento que tú dices... En ningún momento estoy diciendo que no te gusta la historia... Que te valga madre... Si no... Estás sobreponiendo... Lo... La jugabilidad... Sobre la historia... Pero es uno de los... Te estoy diciendo... Es lo que yo te decía... Más bien también los gráficos... Es que es jugabilidad... Gráficos... Historia... Exacto... Los gráficos... Para mi óptica... Es uno de los mejores gráficos de Playstation 3... Pero para mi óptica... Es como que... La historia... A mí no me importa qué me quiera contar... El desarrollador... Lo que me interesa es de que yo lo pueda... No, no, no... Por eso te dije desde un principio... Espera, espera... Lo pueda poder que tenga la mente... Y tenga unos gráficos poca madre... O sea... Ya la historia... Aunque yo tenga que jugar... Aunque sea Cuphead... Pero en modo... Este... Tengo el argumento... Tengo el argumento... Tengo el argumento... Pero creo que termines... No, pues nada más era eso... O sea... Yo siento que... Lo que tú dices de que... Es que primero gameplay... Después... Los gráficos de la historia... Para mí... Pero para mí... Obvio... Obvio... Entonces... La pregunta de donde nació todo esto... Es de que... Dime cuántos juegos... Sobre porcentajes... No creo que tengan los números... Pero cuántos juegos crees tú en porcentaje... Hayas acabado... Por medio... De su gameplay... Versus... A su historia... O sea... Cuántos juegos has acabado... Que la historia... Me voy al extremo... Que en eso no te haya gustado... No te gustó la historia... No... Más o menos... Bueno... Si me gustó... Ya la cagaste... Ya dijiste... Si me gustó... Dime exactamente... Que juego acabaste... Que te gustó gráficamente... Y la jugabilidad... Y estoy poniendo dos cosas... Contra una sola... Contra... Contra... La historia... Cuántos juegos... No me digas números... Dame el porcentaje... Por lo menos un 70%... Si... Claro... Por lo menos... Que yo... Que yo prefería el gameplay... Que la historia... Que la historia... Estoy de acuerdo... Como un 70%... Y te voy a decir... Mira... Te mencioné... ¿Por qué te mencioné God of War... Primero? Porque el primero... El 1... El 2... El 1... El 1... El 1... Para mí se me hizo... Interesante... El God of War... Que hizo el reboot... Bueno... El de 2018... Para mí se me hizo una historia mejor... No me he metido de lleno a God of War... Es que... Pero ahí te voy... Es a donde voy... Yo jugué... Dante's Inferno al principio a fin... Y la historia me encantó... Y hubo... Hubo muchísimas críticas... Que fue una copia de God of War... Que la historia... Que la historia de God of War... Es mejor... Y tiene muchas secuelas... Y me quedé así como que... Hasta los mismos desarrolladores... Dijeron... Dante's Inferno... Nos basamos por God of War... Sí... Obviamente... Pero me quedé así como que... O sea... Si Dante's Inferno... Fue un pinche madrasote... Bueno... Para mí me encantó... Pero me encantó... Que puedo esperar de God of War... Que también se ve gráficamente bien... Y es... O sea... Es una saga... Es que es lo que... Es lo que te voy a decir... Me acabas de responder la cuestión... La pregunta que te iba a hacer... Pues tú no te... ¿Por qué hubo secuelas de God of War... Y no de Dante's Inferno? Yo... Por la historia... Porque al menos... De Dante's Inferno... No hubo secuelas por... No... Estás hablando de la historia... Ah... Bueno... Porque la historia de Dante's Inferno... Se cierra en eso... No... Es que no es de cuestionarte eso... ¿Por qué no salió una secuela de... Estás hablando de... Estamos... Mentalízate... Historia... ¿Leíste el libro de Dante? Dante Alighieri... No... Vi el video... Un anime que está por ahí... Pero es que volvamos a lo mismo... Pero es que nada más estamos hablando de... El juego... O sea... No estamos hablando... Pero es que volvamos a lo mismo... El juego de Dante's Inferno... Se basa... Dentro... En la Divina Comedia... En cine... Pero estamos hablando del videojuego en sí... Si entiende... Que estamos hablando... Del video... Y que estoy diciendo yo... De Varo... De Varo... Esos dos nos quedamos así como apendejados... A huevo... A huevo... A huevo... Dime más... Si una historia... Si yo creo una historia... Y pegó... Y me dio dinero... Que voy a hacer... Seguir... Seguir... Confesarlo... Seguimos esperando la secuela de Dante's Inferno... Es que sí fue muy contenta al final... Y si conoces el libro... Dices... No... Si... A lo mejor falta de creatividad... Pero... A lo mejor un remix se aplica... Pero bueno... Aquí... Sobre ese contexto... También... También los que atacaron... Dante's Inferno... Y eso sí... Hay que decirlo wey... ¿Dónde salió Dante's Inferno? Xbox... ¿Los que atacaron? Sí... Play 3... También para Play 3... Ah bueno... Pero es que según yo... Primero salió para Xbox 360... Según el primero... Salió para... Porque primero... Empezaron... Todos los fanboys... De camiseta dorada... De God of War... Empezaron a tirarle mierda... A Dante's Inferno... Mira... Te voy a decir una cosa... Te voy a decir una cosa... Y es lo que le dije... Me dijo una vez... Drakon... Este... Ay... Es que Iván es el... Perdón... Iván... Iván a dónde... Bueno... Este wey... Iván era el... El barman de anterior... Bueno... Y Dracon también... En una cajita... Me dijo... ¿Por qué tú pones primero... A Dante's Inferno... A Dante's Inferno... Y como él lo ha dicho... Yo nunca dije... Que Dante's Inferno es un mal juego... Es un muy buen juego... Bueno... Menos el final... Porque el final se lo hizo... Como que se la escabó el baro... Sobre todo... Cuando subes en la torre... Y... O sea... Pero bueno... Es un buen juego... Que yo lo recomendaría... Porque yo lo compré... Yo lo compré... Pero a mí... A mí me lo compraron... A mí me lo compraron... Cabrón... Me lo haré... 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 Pero bueno... ¿Por qué creen que entonces... Un gameplay... O unos gráficos... Pesan muchísimo más... ¡Ah! Porque es un video... Que es lo que en teoría... Tú ibas a decir... Porque... Es que... Tú a la que le llamas videojuego... Tú si quieres una buena... Estar a ver una película... O... No... 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 Bueno... Si... 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 Espérate... Te estoy mencionando... El Clásic... Es que... Es que están discutiendo... Y se van así... Cada que... No... Tu te vas a atacar algo... Y me vas a decir... A ver... Sí... Teneríamos... Es que son puntos... Son puntos específicos... Nos estamos generalizando... Por eso te digo... Que esa es la primicia... Estamos generalizando... No... ¿De que sea mejor la historia... O el gameplay... Los dos... Sí... vienen del mismo gameplay, son dos hack and slash, el mismo gameplay, pero que es lo que pasa, que para mi, para mi, es mejor la historia de God of War, ¿porque? que la de Dante Simpson, te lo pongo así de simple, porque Dante Simpson no tiene, como bien lo dijiste tu, está encerrado sobre un libro, que aquí empieza y aquí termina, God of War, sobre el que está encerrado, una historia ficticia que alguien dijo, aquí empieza, y aquí termina, ay wey, me generó dinero, vamos a piarnos, pero no tuvieron un punto de partida, esta es mi referencia, pero te sacan el 2, pegó, te sacan el 3, pegó, te sacan el de ahorita, el de ahorita, ahora dime, Harry Potter, que fue salido de libros, los libros te dicen la carticia de aquí a cada, Harry Potter, fue apegado a los libros, fuera de contexto, hasta hoy en día, se ha salido de contexto, no, pero por ejemplo, ahí te va otro caso, otro ejemplo, ahora bien, yo robot, el señor de los niños, yo robot, en todas, en todas sus versiones, que fue yo robot de Will Smith, del hombre bicentenario de Robin Williams, espérame, 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 esp de ese contexto, si yo quiero una buena historia, no voy a pagar 1500 por un videojuego que nada mas quiero por la historia, que una pelicula. Hay cosas inteligentes que son contratos que ya se hacen pre-antecipado, vamos a sacar un juego, una historia, una pelicula, y aquí como bien dijiste tu, aquí dice y aquí acaba, te pongo el caso de Ross y el amigo, las peliculas, las peliculas, nada mas las de Mila Jojovich, tienen que ver con el juego, tienen que ver con la historia, tienen que ver con la drama, y a mi no me gusto, por eso, por eso no me gusto, pero hubo gente que dice, no se, están bien chingonas, no se, es lo que por eso quería comentarlo, entonces es a lo que voy wey, la historia es tipo, la historia y no la misma historia que el juego, no tiene nada que ver con, llegó un momento en que agarró, agarró como que inició así, como que entre si, entrenó, entre a lo mejor, entre quien sabe, el multiverso, el zoom multiverso que agarró, con Mila Jojovich, y ella se fue por otro lado, ajá, lo que te voy a decir, la primera entrega fue así como que, no mames, parece que si, se asomó, bueno, 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 fue la explicación, porque no había, no había, no hubo, y esa, esa fue la excusa, no hubo, ni la 1, no hubo ningún, el referente que era, era necesario, no hubo ningún atelier, no hubo ningún atriz, no hubo ningún, este personaje principal del ex, Wesker, no hubo ningún, nada, más que los enemigos, los perros, los güeyes, esos de la lenguata que los producen, ¿Taila? ¿Taila, Taila? No, Taila no, los stickers, Likers, 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 sí, nada más, es que quiero, lo que quiero que digas es esta parte, no necesariamente una historia ya escrita, planeada, me va a pegar, porque las películas de Resident Evil, oye, yo sí siento que las películas de Resident Evil son para ti lo máximo, te pongo un frutazo, ¿Las cuál? Las de Resident Evil, no, no te gustaron, o sea, una cosa es, por ejemplo, nada más me gustó la 2, yo nada más vi las demás porque soy fan de Resident Evil, y la 2, y la 2 es la más apegada, pero tú te jactabas, tú te jactabas de toda la vida, desde que salió la 1, la 2, la 3, bueno, hasta donde yo me quedé toda la fruta sala de películas de Resident Evil, tú te jactabas, decir, no, es que las películas sí me gustaron, es que no se pegaron a lo mejor, no wey, pero es que está bien chingona, te voy a decir, ¿cómo se llama tu hija? De hecho, no es que se llama Alice, ¿sabes cómo pretendía? Ponernos la mía, Alice, Alexia, también, pero ya me dijeron que ya no, porque cuando nada hables a Alexia, digo Alexia, ya fue mi madre, de hecho, nada más porque no sé, nada más porque no sé en qué videos, yo en un video que estaba hablando de Resident Evil, dije, este, ay no, pues que chinguito dice que sí les gustan las de Resident Evil y las películas, yo, 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 no más, yo, 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 dije, que, que cosa y descubrí, no mames, yo las películas de Resident Evil, además de una mierda, ya les dije que nada más me gustó las dos. Evis, yo, cuando dije, ¿qué? Yo recuerdo, de hecho, de hecho hasta incluso lo he repetido miles de una vez, yo te lo voy decir porque cualquier para cualquier especial este favorito no es el 4 de juegos de juego favorito para mí para mí el favorito no es el mejor es el cual una cosa es el mejor mi favorito no es el mejor para mí el mejor los mejores son el 2 y el 4 para ver lo que estás diciendo para mí es el mejor es el 4 pero mi favorito pero te lo has dicho el mejor es el 4 perdóname pero no güey una cosa por dios de mi vida que yo te dije una cosa es que yo acepte cuáles son los mejores pero mi favorito pero entonces ahorita ahorita es el mundo que digas y aclaras y digas el mejor es tal y para mí es tal y no he dicho para mí los y neta por dios te dijo para mí los mejores a ver para mí los mejores están entre el 2 y el 4 y el 4 para ti para mí y mi favorito favorito que para mí es el 3 y te puse y sabes por qué te puse la como le llaman la el no es un ejemplo cuando dicen la ay se me fue la palabra bueno te puse un ejemplo es como si todos viéramos unas chicas fuéramos a la escuela y están 5 chavos y dicen no pues la guapa es este melanin todos estamos de acuerdo que es la melanin pero yo Lalo estoy enamorado de Rosita de Rogelio no ves tú no tú 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 estoy enamorado de Rosita estoy enamorado de Rosita tú güey pero no es que la guapa la guapa es esta melanin sí güey yo sé que es la más guapa pero Rosita pues como la conocí primero es la que yo me enamoré pero ve lo que estás diciendo güey ve lo que estás diciendo güey tú dijiste para mí los mejores son el 2 y el 4 pero mi favorito es el 3 es el 3 güey o sea cuando me habías dicho que para ti el favorito es porque yo creo que si hacemos ya yo acepto que es mejor producto el 2 muchos dicen güey bueno bueno a ver Pedro Pedro mira el 4 fíjate yo le digo mira yo le digo a Draco y siempre se lo he dicho güey yo siempre se lo he dicho que para mí yo cuando yo he jugado la mayoría de los Resident y yo estoy de acuerdo que para mí los mejores es estar entre el 2 y el 4 pero mi favorito es el 3 y en una ocasión tú me dices a ver explícame a ver explícame a ver explícame a ver explícame necesito que me que me que diga por qué le dijo a Draco porque la misma pregunta que tú me vas a decir a chingar a ver a ver explica tu lógica como que tú dices que el mejor es el 2 y el 4 pero dices que tu favorito es el 3 ah porque pero yo no dejo de jugar el 6 no es la madre pero yo dije ah es como si nos prestaran 5 chavas sabes que Draco sabes que poder ¿la poco no te gusta Melanie? la chica Melanie fíjate 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 analogía toda pendeja que se diga vamos con la chica de la secundaria de tercer grado con las que yo recuerdo dijera joder es que no 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 nadie no 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 oye 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 poder este que crees que la mas guapa es este Melanie tu diría No, no me acuerdo. Pero te dije, pero ¿sabes qué? Yo estoy enamorado de Rosita, de Rosita. ¿Viste eso en Aleji? No, espérate, espérate. ¿Pero fuiste de esos 15 años? Fuimos, 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 porque me dijeron, ¡ah, qué culero! No, espérense, espérense, de las 5 chicas yo estoy de acuerdo en que Melanie es la más guapa de las 5. ¿Pero qué crees, cuadro? Yo estoy enamorado de Rosita. Pero me cojo a Rosita. Me cojo a Rosita lo que tú quieras. Y yo estoy de acuerdo y que la más guapa es Melanie, pero a mí, yo estoy enamorado de Rosita. ¿Y sabes por qué a mí me gusta y por qué estoy haciendo que mejoró Resident 3? Simplemente porque fue el primero que lo jugué. El primero que yo me enamoré y dije, no mames. Pero estoy de acuerdo que no mejoró mucho del 2, del 3 al 2. Obviamente la implementación de Nemesis para mí fue algo plus. Pero yo dije, no cambié mucho del 2 al 3. A ver, ahora dime. Y el 4. Ahora dime. Con todo respeto, para mí lo que estoy haciendo es una necesidad. Ahora bien, si te ponen ahorita el Resident 2, ¿o cuál dices que te gusta el 3? El 3 y el 4. Mi favorito, mi favorito. 2, 3 y 4. No, no, no. Bueno, 2, 3 y 4. Ok, ahora dime. Los mejores es el 2 y el 3. El 4, perdón. Si ahorita te ponen 2, 3 y 4, ¿cuál juegas? El 3. Definitivamente. Porque es el... Yo estoy consciente de que el 2... ¿El original o el remake? Ay, yo no he jugado el remake, eh. Ah, bueno, pues no lo estoy jugando. ¿El original o el remake? Y fíjate, mira, voy a decir una cosa. ¿Cuál es el, según el considerado mejor videojuego de todos los tiempos? ¿El original? No, el mejor videojuego siempre dicen que Ocarina of Time, ¿no? Que Efraín una vez dijo, yo a lo mejor estoy de acuerdo que Ocarina... O sea, perdón, porque... O sea, es a lo que voy. Dijo, yo estoy de acuerdo en que Ocarina of Time es un mejor videojuego de... A lo mejor de Zelda. Bueno, antes de que saliera Breath of the Wild. Pero para mí es Majora's Mask. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo probé primero. Pero me gusta mucho más Majora's Mask. Aunque sé que es mejor videojuego, Ocarina of Time. Porque yo vi, dije... O utilizaron los mismos gráficos. Mejoraron ciertas cosas, bla, bla. No me importa. Yo reconozco que Ocarina of Time es un muy buen videojuego. Pero a mí me gusta más Majora's Mask. Lo mismo. Yo reconozco que el 3 no es mejor que el 2. Yo siento que el 2 es muy superior al 3. Y el 4 al 3. Sobre el residente. Pero es que él la estás cagando. Perdón. La estás cagando. Porque qué bueno que comentas al Keflin y sus argumentos. ¿Por qué te gusta? No, güey. ¿Por qué el Keflin? Hazme de cuentas por qué el Keflin te dijo. Este... Bueno, lo mencioné porque es algo que comparte. No. Pero el Keflin dijo. Sí, era para servir, ¿no? No, güey. A ver, sírvete, güey. Para que veas como la cara. ¡Ah! Para que veas como la cara. Para que veas como la cara. Sírvete, sírvete. Sírvete, sírvete. Sírvete, güey. Los dos contra mí, Dani. No, sírvete, güey. Tú la agarraste solito, güey. No, pues sí no había listo. Tú la agarraste solito. Ahora dime cómo la estás quejando. Nada más que te digas. No, ahí te va. Bueno, termina tú. El Keflin te está diciendo. Es mejor por esto, esto, esto y esto. ¿Qué tal juego? Tú no nos estás diciendo ni madres, ni madres de esos argumentos de decir por qué es mejor uno que el otro. Ah, porque te dije. No, no dijiste. Bueno, ok. El 3 regla cicla mucho. Con todo respeto. Con todo respeto. Nada más con esto. Con todo respeto. Yo creo que para mí no es válido decir. Es que primero jugué este que el otro. No, no, no. Por eso. No, no, no. Bueno. Y me di cuenta cuando yo, obviamente por eso te estoy diciendo. Yo jugué primero del 3. Para mí fue lo máximo, ¿no? Cuando jugué el 2 dije. Ay, güey. No mejoraron mucho respecto. Bueno, es lo que dije. No mejoraron. Cuando yo jugué el 2, obviamente jugué el 3. ¿Cuál es tu mejor residente? Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es tu mejor residente? Némesis. Ok. ¿Y primero jugaste el 2? Sí. No. Némesis. Ah, no. Sí, jugué primero el 2. ¿En la PC? En la PC, sí. Es lo que yo ahorita andaba yo cabilando. Yo primero jugué de los Resident. Por favor. Si Manuel fue código de Verónica. Y después jugué el 2. Y el último 3. O al revés. De hecho, jugué al revés. Código de Verónica, 3 y 2. Y no, y no voy a negar. Pero te voy a decir por qué. No, vamos a negar que el código de Verónica tiene bastante. Y te voy a decir por qué el código de Verónica. ¿Conoce la historia de arriba a abajo del código de Verónica? No. Que hasta ese güey hace poco se acaba de negar. Mentiré, sí. ¿Tú la conoces la historia de arriba a abajo del código de Verónica? De arriba a abajo, no. Pero entonces caemos en lo mismo, güey. ¿Cómo tú puedes decir? Este juego es el más, cabrón. Cuando te saltas uno, que ni siquiera conoces su historia. Porque yo no jugué Resident. Al principio por la historia, güey. Y te estoy diciendo. Por el gameplay. Pero caemos en lo mismo. Está el gameplay. Para mí. Para estar gameplay. El código de Verónica. Está en los gráficos. No sé si los quieres poner en primer lugar, en segundo lugar. Es cosa de arriba. Y por... ¿Qué le dice? Por gravedad. La historia. La historia. Ok. Pero ahí te va. Y eso pasó un código de Verónica. Y cuando me dijiste. Yo me decía. No mames, güey. No sabía todos estos hilos de todos esos personajes que salen ahí. No sabía que estaban así, güey. Yo no lo sabía hasta aquí. Y me digo. Ah, es que este güey es por eso. Este güey. No mames. Habías de cuenta que volví a jugar el juego. La raíz. De Resident Evil. Son de los... ¿Cómo se han pedido? Ansford. Son de ellos. La raíz de Resident Evil. Son de ellos, güey. Sus... Abuelos. Empezaron. Mira, mira. Te voy a decir una cosa. Ellos son los cabrones. No, no, no. ¿Sabes por qué jugó Resident Evil, Verónica? La primera vez. ¿Sabes lo que me impresionó? A ver, Ricardo Muñoz. Porque se jugó primero. Se jugó igualito a los... ¿Sabes por qué no me llamó Resident Evil, Verónica? La primera vez que lo vi. Traficosa. No estoy diciendo que la historia no... Pero yo cuando vi dije. No mames. El gameplay era el mismo, básicamente. Pero la historia es el mismo. ¿Sabes por qué yo lo jugaba? ¿Eh? Porque era lo que tenías. Era el único. Exactamente. Y yo estaba. Llegaba. Lo podía acordar. Güey. ¿Qué dice? No sé, no lo entiendo. ¿Cuál es? ¿A dónde vos? No sé. ¿Sabes por qué? Bueno, no sé. Porque cuando tú me trajiste las guías, yo empecé a entender todo lo que... Ah, normal. Es que estos güeyes son hermanos, son gemelos. Es que... Porque ahí te empieza a decir... Pero para ti es tu favorito, pero también es el mejor para ti. De todos los Resident, sí. En juegos. Bueno, ese es un debate que no es debatible porque tienes cosa de él. ¿Por qué? Mira, yo jugué. Pero tú no me... Palabra célebre de chenguito 2022. Es un debate que no es debatible. A huevo. Pero... ¿Ves cómo la estás cagando? Sí, güey. Porque mira... Estoy de acuerdo que es un pinche juegazo. Pero juegazo, juegazo. En Nemesis. Pero si le ponemos historia contra historia... ¿Qué historia puedes tener en Nemesis versus Verónica? Ah, no. Pues Verónica. No me puedes decir Verónica porque no conoces la historia. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Resident 3, ¿sabes cuál es la historia, güey? Nada más él tiene que salir. Tienes que escapar. Escapar. Desde el principio lo dice. El único. El único. Pero... No, 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 no. Es que te dicen. Yo tengo que escapar de aquí. Pero conforme vas en el juego te van diciendo. Es que hay un hijo de su puta madre afuera que te va a corretear. Es que eso es lo bonito de la historia de Resident Evil 3. Nemesis. El 3. De que su historia... Su historia no se remonta. Es de un 3 que amo. Porque me dijo... Yo cuando jugué en código Verónica se me hacía... Eres cool. Se me hacía pesado. El remontarme años atrás. Que tenía que ver el papá, el abuelo, el mayordomo. Porque me enseñó mucho... Hasta que me dejó este güey. Ah, es que por eso. ¡Ah! Pues necesitaba alguien que me los dosificara. Porque a veces... Las historias... Muchos juegos la cagan. Y a mí me caga eso. Muchos... Y eso es el defecto para mí que tiene el juego Verónica. De que mucho... La historia es tan densa, tan pesada. Que no la dijeras tan fácilmente. Pero déjame decirte una cosa. No tiene nada que ver lo que dijiste tú. Es que no tiene argumento que tú digas que el 4 para mí y el 2 sean mejores. Tú dices que tu juego sea el 3 para mí. Espérame. Para allá vamos. Espérame. Nada más déjame tener mi argumento. ¿A qué equipo le vas a los... ¿A qué equipo de... 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 ¿Americano? ¿De perdón? ¿De basquetbol le vas? No está borracho. No, no, no. No voy a contestar esa pregunta. No voy a querer en provocaciones. No voy a querer en provocaciones. No voy a querer en provocaciones. Entonces... La historia... La historia de... La historia de Nemesis... Lo mismo pasa con el 2 con Leon. Ese Kenney. Ajá. O sea, tú dices... Es un güey policía novato. ¿No? Que llegó... Cuando te atrapa el juego... Ya entiendes el 4. Ya entiendes las mismas historias cuando juegas con el 2. Ese Kenney. Que dices... Ah, no, Nemesis, este güey es un policía cabrón. ¿Por qué sobrevivió a Raccoon City? ¿Se me explicó? La historia de los 3 es una mamada. En teoría... Lo mandan a Raccoon City por algo. Porque ya... Ya te pintaba... No, 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 no. Es su primer día de trabajo. Él es novato. Él es novato. Es su primer día de trabajo. Según... Según... Es que yo me clavé... En el 2020... Yo estuve leyendo esto. No había otra cosa más que leer en el 2020. Ni recuerdo... Lo mandaron porque... Según yo... Según yo... No, según yo... Era su primer día de trabajo. Nada más. De trabajo con policía. Le tocó la mamada de que fue en Raccoon City. En Ciudad Rap... En Ciudad Mapache. En teoría... ¿En Ciudad qué? Mapache. En teoría... Pintaba como para ser un buen elemento. O sea, desde que... Él le metió un papel y todo eso... Sí, sí, sí. Era un buen elemento. Este güey así... Por eso fue cuando te dije... Cuando vi esta película de Resident Evil... No me gustó porque... A León... Lo pintan como un pobre pendejo. Oye, eso no lo pintó. ¿Ya viste? Es que es un pendejo. Es un pendejo. Cuando yo... Yo había leído eso. Porque yo me pedí... Voy a investigar la historia de Raccoon City. Ya me puse a leer. En toda la película. Y se parece... ¿Cómo se llama ese actor que dice... Un momento. Hablo español. Me encanta... Jim Carrey. Me encanta... No mami... No... Me encantan los que se hacen. El que habla... El que habla... El que dice... Ah... Es que yo no hablo español. Momento. Al pelón. Al pelón. No... Yo no hablo español. Brendan Fraser. Anda... Dice que ese pendejo. El diablo con el diablo. Dije... Al diablo con el diablo. El punto es de que según yo... A lo mejor igual y a lo mejor no. Me estás poniendo la piel para que te agrave, ¿verdad? De hecho, si es que me excitas, güey. Este... Bueno... Este lado... Es que... Es que... Es que según yo leí... Ese Kennedy... Era un... O sea... Los exámenes que había puesto era un cabrón. Dijeron... Este va para Rackham City. Y le tocó la buena o mala suerte de caer con el diablo. Exacto. Pero ya iba dirigiendo que era un cabrón. La mala. Cuando... Pasa todo esto... El sobrevivió porque es un cabrón. Ya tenía conocimiento... Pero es que era un cabrón. No, güey. Y a base de eso... A raíz de eso... No, güey. No, güey. Según yo leí... Bueno, vamos a agarrarnos a punta. No, no es cierto. No, pero a ver... Nada más para decir... Pero a ver... Para terminar... Para terminar... Yo nada más... Yo nada más googleé... Historia de Resident Evil... Empecé a ver... Links... A ver esta... Ya... Me clavé... Yo no sé si es la historia total... Verdad o no... De toda la saga de Resident Evil... Yo me puse a leer... Pero ahí te va... Y ahí fue cuando caí con lo de código... Pero que... Si es un... Si es un policía chingón... O no... Un policía... O no... Ya desde el 4 era un chingón... No, no... No, no... Lo llevaron... Porque ya tiene la experiencia... Esa... Esa... No quiero hablar de esto... Pero a ver... A ver... A ver... A ver... Pero tenía las actitudes... Eso es a lo que voy... No le sentieron a un policía chingón... No le sentieron a un policía chingón... Tenía actitudes... Déjame... Dale... Dame la palabra, por favor... En ese sentido... De que... Leones... Cody... ¿Eh? Kennedy... No... No llegó a Raccoon City... Porque si era muy chingón... O no... No... Eso no fue un factor para decir... Vas a sobrevivir a zombies... No... Exactamente... Nunca... No sabía... No... 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 Ayer nos hablamos muy cabrones... Porque teníamos a los stars... Que era... El elite... Exactamente... Y leones... Y leones... No era... No era parte de starks... Y leones... Estar dice... Es un policía novato... ¿Porque era su primer día de abajo? Pero de esa... Eso es lo bonito... El fin de... Él... Olvidemos de esas... Esas chaquetas mentales... Dijemos... Que era un policía novato... Y sobrevivió a una... Ok... Sí... A una... Ah... Y de esa experiencia que tuvo Ya supo el como atacar A los hombres, por eso la experiencia En el 4 de que ya era un wey Y es que ya había experimentado En cuanto a los hombres, y es porque ya era el contexto Global, no, de toda la historia Y es que si mal no recuerdo Tengo el flachazo También, y puto Si mal no recuerdo, para llegar al 4 Decía, o sea el presidente Decía, a quien mandamos Quien tiene experiencia en esto, es que nadie tiene Experiencia en el 4 de que ya era quien Ah, pero, y tombraron Del 4, o sea donde voy Es que tenemos aquí un respeto No, ese wey no, o sea dijeron Es que ese wey no sabemos que pedo, y ese wey si sabe Pero es que ese wey no Pero es que ese wey es del grupo Star, es uno de los más chingones No, es del grupo Star No, ya no Nunca lo fue Si fue, como chingó el nombre No, Chris Ah, Chris, si, tú dijiste el león No, dijo Chris Vamos a mandar a un presidente Vamos a salir El presidente dijo Vamos a mandar un wey cabrón ¿A quién? A Chris River No, porque ese wey está desaparecido Pero ese wey es de los más chingones de Star Al igual que su carnala También dijo Wesker Ah, no, perdón Ese wey, hay razones para creer que Wesker no está con un reno Está con un reno Y todos se quedan así No mames, a quien mandamos A alguien que está experimentado en el campo Para poder respetar sana y salva de hija Cuando vas empezando el juego te lo dice el león Como que va hablando solo Dice, pues soy el único que quedó sobre el hombre a raconte Es decir, a ese wey hablando solo, ¿no? Y me mandaron en una misión de salvar a la hija del presidente Porque fue secuestrada por una secta Una secta de los iluminados Este lo está diciendo Y luego, como dice él Dicen, no mandamos a Wesker porque queremos que Wesker está cubrido en este desmadre Umbrela, ajá No, en este desmadre Porque ahí no está Umbrela De hecho, ahí ya no existe Umbrela De hecho, creo que no existe Umbrela Que hasta embarran a Heida O una vieja que es Ada Ada Que le da las muestras a Wesker Ahí es el partido A Wesker, dicen Probablemente Pero el punto es de que Este, te das cuenta Porque en el mismo 4 Aparece Wesker como el malo principal Es el malo, por favor Es el malo principal Por eso estoy diciendo por esa parte, güey Pero lo que queramos que entiendas Es de que Al final de cuentas Porque estamos dando un pinche volteón Es de que este Yo te quiero ganar No me voy a hacer el vaso, por favor Ahí déjalo, ahí déjalo Concéntrate, concéntrate Perfecto El tren ha llegado a su destino Yo remondí al Z ¿Ya te subiste a Teleférico? No, nunca Ok, punto y aparte Bueno, entonces estábamos en Es por eso que no No conseguimos cualquier idea No Entonces El punto es de que Al final de cuentas Del 4 al 3 Vuelvo lo mismo Está el gameplay Y tú podrías poner En ese escalafón Entre la historia No, perdón Entre el gameplay Y los gráficos Pero tiene que caer por gravedad La historia Mira, te voy a decir una cosa Yo soy de las personas que dicen La historia la tienes que digerir Poco a poco O sea, tú tienes tu plato de comida Por ejemplo Sale Y a lo mejor Y a lo mejor esto Es el gameplay ¿Dónde te lo sirve? Y lo de adentro Y lo de adentro Y lo de adentro Es son los gráficos ¿Se me explicó? Por el sabor Por la consistencia Y ¿Con qué lo combinas? Con un poco ¿Con un poco de historia? Esa es la historia Mira, te voy a decir Te voy a decir una cosa ¿Sabes por qué es importante? Bueno, por lo menos Traemos chicles Traemos chicles Traemos Esas gomitas Este De dulce Chíngatelas con tequila Mira, mira Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Este Mi querido poder ¿Tú sabes por qué Existe Kills of War ¿Tú lo conoces? Por lo menos En el modo de cámara ¿Por qué crees? Ya digo Por el Por Resident Por Resident 4 Por el gameplay Y hasta el mismo Que es preciso ¿Cómo nos pidamos El Resident 4? Por el gameplay Pero no fue No fue Obviamente Eso fue En la base No fue Primer juego En tercera persona No, o sea No, o sea Hay que entender Que no es una jugabilidad Yo lo dije ¿Cuál fue la jugabilidad? ¿De Gears of War? ¿De Gears? No, no Lo comenté Sí, fue muy respetable Pero bueno Pero Gears of War 4 Es un parteaguas ¿Gears of War o Gears of War? Perdón Resident Evil 4 Es un parteaguas Entre juegos de ahora Y de allá Exactamente Y juegos de antes Exactamente ¿Por qué? Porque cambió La habilidad de tanque ¿Eh? No No, el 4 no es tanque No, lo siguió el hijo de puta Pero lo que pasó El 4 no es tanque El control de tanque Es tercera persona No, güey El tanque se quedó El tanque se quedó El Resident 4 ¿Por qué le llaman Un control de tanque? Porque nada más Tiene cuatro ejes Arriba, abajo Arriba es avanzar Y giras hacia abajo Pero el 4 es tercera persona Pero tú dijiste que el 4 era tanque No El control de tanque Del 4 para atrás Ah, y del 3 Del 3 para atrás También el 4 es control de tanque Antes del 4 para atrás Era control de tanque No También el 4 es control de tanque Y el 5 es control de tanque ¿Son tercera persona? ¿Son tercera persona? ¿Tú son tercera persona? ¿Tú son tercera persona? Todos son tercera persona Control de tanque si quieres referir Arriba, abajo, izquierda, derecha Exactamente Exactamente Y el 5 Todos los códigos de verón Todos los códigos de verón Según yo el tanque Es el que tú me habías dicho Del 1, 2 y 3 No Pod verónica Residen 4 Residen 5 Control de tanque Quiere decir que nada más tienes 4 ejes 4 ejes quiere decir que nada más Izquierda, derecha No, perdón Arriba, abajo, izquierda, derecha Se quejaron mucho porque Residen 5 ¿Quieres a jugar tanque? No Porque Estiendes arriba, abajo, arriba Ah, ah, ah Agáchate al Porque dispara Ah, ah Porque dispara Moviendo Entonces el counter no es tanque Porque también dispara inclinado Exactamente Pero ¿Qué hace? Tú puedes disparar Tú puedes disparar Caminando O corriendo Lo que sea Residen 4 Residen 5 Tú no puedes disparar Moviendo Por eso le dicen Control de tanque Izquierda, derecha Arriba, abajo Izquierda, derecha Apuntas No te puedes Más o menos Izquierda, derecha Arriba, de frente Arriba, del frente Para, para, para Ok, ok Ya entendí La mecánica es apuntar Exactamente Tú cuando Tú cuando quieres disparar Residen 4 Y del 5 No te puedes mover No Está está Apuntas Exactamente Por eso le dicen Contra el tanque Arriba, abajo, izquierda De hecho Apuntas Te quedas en móvil Porque tercera persona No puedes decir Que los tres El cuatro O el cinco Mira Tercera persona Es cuando tú ves el muñeco Cuando tú dices Primera persona Es porque ves Nada más Es el mono Ni de las espaldas No Ni lo ves No, no, no Cuando Ah, sí Tercera persona Primera persona Cuando tú no ves el personaje Nada más Es la persona Tercera persona Es verlo desde su espalda Sí No No sé si a cuarta persona Ves el de África Cuarta persona No Aéreo Entonces Entonces Este Mira Te voy a decir una cosa ¿Te gustó Resident 5? Lo disfrutaste mucho El 5 es el de África Ajá La neta la historia Era una mamá Sí El gameplay Era el virus Uruboros Exactamente Ni gráficos Ni nada No, mami Los gráficos Estaban muy chingones Bueno A Chris Lo pintaron muy pinche negro Lo pintaron así Como que de aquí Se quemó el insulto No nos insultes Mira, fíjate La neta Mira Para lo que no va el 360 Y el Playstation 3 Yo estoy de acuerdo con él Porque a mí me decepcionó Cuando vi al Chris Después de ese güerito A la última Respeta Es muy diferente Después de esa vez Que lo vi en el código Durán el carguerito Y después Cómo se vio embarmecido Muy embarmecido Muy mamado Muy moreno Pero lo pendejo En el 5 No, no, no Pero dije Pues es que Güey Tú tienes la imagen Lo ves cambiado Y dices Güey Imagínate Que yo hubiera llegado A un cuero moreno Te voy a decir Te voy a raro Porque tú eres güero Igual se hubiera agarrado Igual Igual Es que tú tienes Una feada Igual Y sabes que Pedro Bueno Ya para aterrizar Ya despedimos Más de una hora Y no mames ¿Qué es lo que te gusta a ti? Así como te lo estoy diciendo Pueden variar Pueden variar Combinarse Uno primero Después otro El gameplay Y los gráficos Y la historia Te vale porque va cayendo Ajá La historia me tiene que atrapar Conforme voy jugando Como me está pasando Con Alan Y qué quiere decir Que a Draco No quiere decir Que le valga La historia ¿No? No, no, no Para nada Pero es que Para nada No crees tú Que la historia Tiene que ser A huevo Que vaya cayendo Conforme vas avanzando Mira güey De qué otra manera ¿Cómo que juegas videojuegos? Espérame Espérame ¿De qué otra manera Va cayendo? Es que Tú no puedes llegar A jugar Lo estábamos comentando Lo dijo Doctor Strange En Avengers No había otra forma No hay otra forma Exactamente ¿Qué es un videojuego Para ti? ¿Qué es un videojuego? Una mamá Que juegas a intitular No Espérame ¿Para qué es un videojuego? Es un videojuego Interactúas tú Con el mono En la pantalla Lo que tú quieras Y tú quieres una historia Que importa Que importa A mí me gusta interactuar Con el mono Tú no dijiste con tu papá Esto es que tú lo dijiste con tu papá Es la acción Llegar al juego Es llegar a la acción A mí me gusta interactuar Lo que tú quieras Este Me responde Pues ya no me digas nada Oye si tú Yo si yo Si no me hago una cosa Por lo que está Pues hay películas Y libros Exactamente Digo Un videojuego Para jugar Pero déjalo Ahí terminamos Ok Tu punto Ya para No ya no quiero Mami 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 Entonces tú Mira yo Obviamente yo Quiero las tres cosas Pero y como te dije Porque luego dicen Es que Shangito Una vez dije Es que a Shangito No le importa la historia No Perdona pero A mí me encuentran las tres cosas Pero si me pusiera la elegir Gameplay sobre todas las cosas Y a lo mejor si ya me pones a escoger entre gráficos y historia Primero los gráficos Y al otro no la historia Porque por ejemplo Gears of War me gustó el gameplay A ver Los gráficos apendenacos Y la historia Bueno Si me gustó Pero fue Pero fue Ahí te va otro juego Que dos juegos Que se estancan Porque ese es un gameplay Y ahorita acabas de hablar Un juego Que tiene un gameplay De la chingada Y lo que convienes Que te arruina la historia Lo peor que tiene ese juego Entonces no puede ser el gameplay Porque el idolatró Lo acabo de decir Lo acabo de decir Lo dije ahorita Te voy a decir un juego Que me importó más La historia Que el gameplay Y los gráficos Dije The Last of Ok Está bien Para que veas que no estoy peleando con la historia De un Guitin tiene la misma falla No A mi me gustó Es que me gustó La variedad de escenarios El arte El arte El Guit El sistema de juego No se pusieron de acuerdo Que quisieran Mira Shihimikami no supo Si quería un juego de acción Un juego de survival ¿Por qué? Porque hay muchas escenas de acción Y que les dejan las armas No mami Ponte de acuerdo ¿Quieres un survival horror O un juego de acción Por lo que te digo Pero al final de cuentas No es un mal juego No Tampoco tiene un buen gameplay A mi me gustó ¿Gameplay? No El gameplay es una cosa Que el control Es muy diferente El gameplay es el sistema de juego Todo lo que tienes que hacer ¿Tú jugarías un juego Donde te dicen que la historia Es un juego Claro Claro El juego no mames No lo juegas Mario Bros Te pongo así rápidamente Porque no se ocurre Mario Bros Le hice la historia Sí Es que por ejemplo Es que volvemos al punto de partida Mira 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 Te voy a decir Fortnite ¿Tú crees que Fortnite lo juegan por la historia? No ¿Qué historia tiene Fortnite? Amigos tú lo juegas por la historia Es que es lo mismo Estamos chocando Es lo mismo que estás diciendo De Mario Bros Yo juego Fortnite No Bueno es un ejemplo Juegas Rocket Peek Es un juego de deportes Es quizá Lo que 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 Me acabas de dar el punto Tiene un gameplay Es quizá Unos gráficos Vamos a Vamos a poner ya Las cartas Pero Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Dependiendo Es que Aquí Aquí Va Va Vamos a Atravesar Esta parte Dependiendo El género De juego Dependiendo El género De juego También puede ser Es ahí Donde vas a decir Están estos niveles En un juego de FIFA La historia vale verga ¿Qué juego de deportes Tiene historia? En los años de FIFA En FIFA Tiene historia Sí Pero es que es porque Tú creas a tu equipo O tú creas a tu jugador Pero estás jugando Juegas a tu jugador Y está Mike Caron O creas a tu equipo O creas a tu jugador O creas a tu jugador Y creas a tu equipo Y va una historia Ahí en una sala Pero realmente ¿Por qué no juegas? ¿Por el gameplay? ¿Por el gameplay? Pero ya sabes Que es deporte Ya sabes Que es fútbol Ya sabes La historia ya la sabes Es meter goles Es ganar Pero es que lo que estás diciendo Es que es lo que estás diciendo Por eso Jugarías Estás diciendo lo mismo ¿Jugarías un juego Que no sería bien culera? ¿Rocky League no tiene historia? ¿Culero? Es perder un partido De Rocky League Eso no tiene historia La historia es ganar Pero entonces Por eso les digo Vamos a poner las cartas En la mesa Dependiendo del género De juego Es donde vamos a A encadenar estos tres puntos El gameplay La historia Y el este ¿Qué pasó tu opinión? Y los gráficos Ajá Pero Unos 20 minutos ¿Podrá? Una hora Este pero A lo que voy a todo esto No a 20 ¿Medio hora? Me imagino que vas a ganar un corte No ya Ah ok ya Bueno Tú sabes perfectamente Que si vas a jugar Un juego de deportes Sea NBA Sea FIFA Sea un juego de deportes Cualquiera que te guste ¿Sabes cuál es la historia? Ganar O sea Competir y ganar No wey Pero es que no puedes No puedes menospreciar O sea Ideal que te digan Es que tienes que crear tu jugador Pero no puedes Por eso Pero no puedes menospreciar Un juego Por su género No En ningún momento Estoy diciendo que Es que los que están En el género Pero es que ya sabes Esto es a lo que voy La primicia es que ya sabes la historia Pues entonces Me estás dando la razón Exactamente Me estás dando la razón Dependiendo del género Tú jugarías un deporte ¿Es un deporte que no sabes De qué se trata? ¿Jugarías un deporte que no sabes Si vas a ganar o perder Si tienes las aptitudes? Tú no lo jugarías ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que nos dicen? ¿Te pasó? Vamos a No, no, no Es que estás mal ¿Estás mal? ¿Por qué tú jugaste? Vamos a ser una peda Tipo a Irán No, vamos a jugar Este, Jenga ¿Y esa mamada qué es? No Lo típico Típico A ver, juegan ustedes Y yo voy viendo Una de dos O a ver, enséñame Bueno, una de dos Yo no sé O observas O participas Y te pasó Tú jugaste un juego Que en el Grimcast Que era de deportes extremos Extreme Ajá, Sport No me sé Tiene una historia ¿Tiene una historia? No Pero ya sabes Que son deportes extremos ¿Cómo se llama el juego? 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 ¿Tú que eres un niño? No, mami ¿Cómo se llama el juego? Ah, estoy comando Tiene una historia Bueno, sí, tiene una historia Tiene una historia Tiene una historia Pero la neta Dime honestamente Salvar la casa de plagas Es que jugar y divertirte No, 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 no Pero es que Salvar a esto Apagar el incendio Matar a esto Lo jugaba mucho Pero no me gustó mucho A ver, nada más era De ir a un lado A otro El de El de El de El de El de El de ¿De No Pero es que Me gusta un chico Es la pregunta Que ya le dije a este güey Dime el porcentaje De lo que has jugado No, no, no Pero es que A ver, ahí te va Dependí Es que Ok, bueno Es a donde quería Aterrizarlo Dejemos Marvel contra Cap Con dos No sé Si tiene una historia Me valió Verga Cada personaje Tiene una historia Sí, claro Yo lo jugué por Bueno, bueno Yo jugué King of Fighters Y tiene una historia Y la historia Ya cuando lo tengo No quería decir Ah, sí, claro Pero bueno No, no, no No satanicemos Porque creo que Estamos satanizando Satanizando Desde nuestra perspectiva Es que Dependiendo del género Que hay un chingo De géneros Ajá Vas a valorar Esos tres pilares Gameplay Pero si te dicen The King of Fighters Mortal Kombat Aquí le dicen Que te cruzan Realmente Putazos Por eso No sé Son putazos Pero es tu preferencia De juego Vamos a jugar un FIFA Ah, fútbol Es que te estás poniendo Al modo Kedfren No, no, no Esa es lo que quiero Bueno, yo No satanices Dependiendo del modo De juego Vas a, repito Vas a valorar Esos tres pilares ¿Cuál pones primero? Te voy a decir una cosa No está mal Que te guste la historia De hecho En una ocasión Kedfren Y hablando No sé Que hablaron Algo así De los juegos Y dijo Kedfren No, es que mira La neta Hoy en día Si los videojuegos No tienen una buena historia No me atrapan Dijo Kedfren Está bien dicho Está bien dicho Dijo Kedfren Bueno, yo soy más Del lado de Porque La historia Si yo jugara Un videojuego Por la historia Pues no me lo compro Mejor compro Un libro Una película Un videojuego Para que Para tú jugar Interacuar Tú con los personajes No los satanices Y me empute Que los comparemos Con películas Un libro Yo lo hago Y un videojuego Y un videojuego Es interactivo Exacto Exactamente Exactamente Tú jugas un videojuego Para ver nada más Las cinemáticas Eso es lo que a mí me aburre Por eso les dije Dependiendo Dependiendo La historia va cayendo Poco a poco ¿Te me explico? ¿Cuál es la historia del rock? Por decirlo a Si hiciste la historia ¿Cuál es la historia del rock? Es que es un grupo de deportes Si te vas ganando Si vas ganando Pero esa es la historia Para mí O sea, perdón, te lo sé ¿Cuál es la historia del rock en un partido en línea? Si vas ganando O te van ganando O vas a empates ¿Y quién va a ganar al final? ¿Te acuerdas el partido Que se puso un cabrón el día de allá Con el Moy? Que al final Metió el gol del último minuto Esa es la historia Y que nos fuimos No mames güey Metiste el gol del último Yo estoy de acuerdo Yo me atrevo a decir Que tu mejor videojuego De todos los tiempos En línea Es Gears 2 Juegos de deportes Juegos de carreras Juegos de historia Juegos de historia Porque sabe que es cierto Tu mejor videojuego De todos los tiempos En línea Es Gears 2 Es que es a lo que voy Es Gears 2 Güey No lo juegas por una historia Tú agarras y dices Ay me vale Güey Yo no llegué al Gears 2 Luego no voy a jugar El guardián Yo no sé Pero los que más jugaban Pero como llegué ahí Güey Lo dije desde el principio Desde el episodio pasado Por la historia De la historia Lo acabamos En modo No sé que difícil Después en modo locura Y así nos quedamos A Irán y yo ¿Y ahora qué? Él empezó a buscar Ah no mames Aquella una horda Güey Vamos a jugarle Vamos a horda Y ahí nos quedamos Y en el punto En el que nos dijo Un pendejo Que nos encontramos En horda Y ustedes no juegan guardián No juegan No juegan No juegan aquí No Venganse voy Yo los invito Ok Los invito Ah no mames Captura la bandera Ejecución De ese guardián Vuelo por equipo Ah no mames No mames Y de ahí nos clavamos Y de ahí nos clavamos Pero ¿Qué nos atrapó Primero? La historia Ahora bien Ahí te va Ahí te va En ese mismo caso Independientemente Hoy en día Que jugamos Puro juego Online de Gears Estamos en el 5 Está el legendario El Yoko Sunnis El Yoko Sunnis dice No güey Es que a mí Al Gears 5 Yoko Sunnis Es el que Dicía ¿Qué me hago? ¿Qué me pasó bro? ¿Qué me pasó bro? Todo bien Todo bien Ese güey Agarra y dice Es que no mames El Gears 5 Está muy rápido No me acomodo No hago el Babur 5 Como se hacía En el 2 Es que en el 2 Hacía esto Vámonos al 2 Ya está descartando La historia Ya está descartando El gameplay Ya está descartando Hasta el que estamos Haciendo lo largo Porque del 5 Gráficamente al 2 Hay una diferencia O sea Lo que quiero que me vengan Es que Perdón Me he equivocado ¿Sabes? Yo creo que Se está basando En el gameplay Se está descartando Sí güey No El gameplay No lo creo Descarto todo Todo lo hizo mierda ¿Qué acaba de decir? Es que es muy rápido El gameplay Bueno O sea Del 5 Se regresó al 2 Para mí Eso no es evolucionar No Es retroceder ¿Pero por qué se regresó al 2? Porque le gustó Todos sus modos de juego ¿Por qué no se ¿Y eso? ¿Qué es el modo de juego? ¿El gameplay? No se acomodó ¿Por qué crees que juega tu tipo? Porque es puto Ah Me dice Yo no juego Yo no juego Fortnite Yo no juego Fortnite Yo no juego Warzone ¿Sabes qué me dice? Es que está muy rápido El Fuji es para mí Se adaptó Es más bien Más si lo das Güey Entonces Y este güey Ya jugarás Y tú ya llegarás a jugar En fin de momento Pero Warzone Y Fortnite Yo jugué a Fortnite No por ustedes No me lo presentó No me desagradó En un principio Pero siempre lo mismo Lo mismo Lo mismo El Call of Duty Yo ya lo había jugado Sé cómo es Es muy rápido No muy dinámico Ajá Battlefield Lo he jugado También es muy rápido No muy dinámico Pero llegar al A lo que es Al Fuji Al Battle Royale ¿No? O Battle Royale Se me hizo muy lento El de Fuji Pero no había otra Ya después descubrí El Warzone El Call of Duty Móvil Ajá Call of Duty Móvil Es más ágil En celular Que Pucho Ya jugué también El Warzone En la computadora También Se me sentaba Cada rato También Lo jugué Se me dificultó mucho Porque era muy rápido Y luego A la ficha computadora Que se me sentaba Entonces A lo que voy Es de que Estamos hablando De juegos de contexto De la época Es como si yo te dijera No mames Este Battlefield No porque está muy culero Mejor juego Battlefield 1 O Battlefield 2 No te estoy hablando De los que acaban de salir Te estoy hablando De los juegos De los 90 Para ti Eso es lo que se puede hacer Para un jugador De esta época En esta Hoy y ahora Evolucionar El gameplay A ver A ver ¿Cómo te digo? Yo ahorita Te diría Battlefield 2042 Versus el Battlefield Que jugamos Me voy a la computadora Que jugamos en la computadora Me voy a jugar ese Porque el que está Ahorita no me acomodo Eso es evolucionar Para ti Como venga Evolucionando Igualmente Porque tú Estás estancado Ni estancado Ni estancado Porque ya salió El 2 Ya salió el 3 Ya salió Simplemente porque No te gustó No wey Simplemente porque Porque en ese Soy chingón En aquella época Y quiero regresarme A esa época Hoy en día Que hay juegos nuevos Vale Y que van a seguir Pero no wey Yo no voy Para mi Repito Se me hace retro Pero en vez de evolucionar Estoy yendo para atrás Sí Es lo que quiero que entiendas Pero bueno Ya para aterrizar Yo mi punto Vale Vamos a aterrizarlos Mi punto Yo la neta Me pesa más Que un videojuego Tengo una buena historia Porque se me va a dejar Y como dices Tú es que va cayendo Con jugador Es que sí Yo no wey Y te consta Al moh Y al bar A ti Es que tal juego Ya lo jugaste No wey De que se trata Siempre pregunto No jamás pregunto Que modere Tercero Segundo Primero Tanque Que modere De que se trata De que se trata Ya vemos Como que no Lo he dicho Si o no Yo la historia Me dijiste Oh desde cuando Es que No me voy a dejar No me voy a dejar De favor Y hasta que lo juegué Dije no wey Si tu chingón ¿Te lo dijiste o no? Porque la historia La modalidad Yo me puedo ponerme Un plan A lo mejor A lo mejor Tu Perdón Y así lo voy a señalar Tu perspectiva Es que te quedaste En ese mundo De la empresa Senta y jugando en línea Y pocos juegos Y más Bueno Que apenas estaba Aperturando El juego en línea Y no había juegos De historia Si hubieras conocido Juegos de Playstation Como Uncharted Como yo que me presto El jefe En Tomb Raider Y jugué Este The Last of Us Y te dirías No wey Es que es una historia Testa ¿Qué me explico? Por ejemplo El Black for Loot Me dijiste Es como el Left for Dead Yo no reconozco La historia de Black for Dead Ni tampoco Black for Loot Te dice ¿Cómo? No tiene historia Pero dije Bueno Lo jugué y me gustó Pero simple Pero si es a lo que voy Yo Y a él le consta De qué se trata Siempre que me dicen Ya jugaste De qué se trata Cuphead De qué se trata Es que es este Me dijiste Es que son las tacitas De La Bella y La Ves Y dices Más o menos Más o menos Me dio el contexto Y yo soy como ¿Ah? Es como que No me convenció Y no lo he jugado Ni la serie Que él me dijo La Bella La he visto Y ahorita No la veas No la veas Ok Entonces yo me quedé así Como que Ok Si la historia No me está convenciendo Y tú mismo Me estás diciendo Que la historia De la Bella No lo voy Pero el juego Es otro Pero él me está diciendo Que a lo mejor La historia La historia La historia En el juego Si me puede convencer Pero a mí Yo jugué a la tienda Me convence más Una historia Que tú me digas Esto jugó El de Dead Space Y eso te digo Porque tú no me lo estás diciendo Pero el profe ¿El profe? ¿Por qué? Yo no te estoy jugando Por la historia ¿Por qué? Porque ni siquiera Has jugado el uno Esto está bien chino Mario ¿Por qué? No Es que se trata de esto Esto Y yo me quedé así Ah chingada Y tú también me dijiste No es que Dead Space Se trata de esto El 2 El 2 Mira yo Yo no estoy diciendo Que el lugar Mira mira Yo lo reclomento Espérame Espérame Pero nada más Para cumplir mi punto Ajá Ok Todo el mundo me dijo Dead Space Por la historia Pero el punto A lo mejor el 2 A lo mejor el 2 Más particularidad Yo no sé En general Yo no sé el 2 Yo no sé el 3 Yo no sé el 20 Porque no he jugado Pero todo el mundo Me dice Es que Dead Space Está chingada Yo no sé si es la edición 20 Yo no sé Pero me han dicho Juegalo A lo mejor Yo como pendejo El 1 Te voy a decir No me gustó Y me voy a decir No pendejo A lo mejor Y ahí sí te puedo decir Pues si me convenció La historia O no me la convenció Porque en Play no sé Pero a mí A mí Por el latino Me pesa más una historia Que me diga Ah es que se trata de esto Me convence Es como una película A lo mejor Es que el pecado Que cometes Es confundirlo Pero es lo mismo Tú agarras un libro Y lees ¿Qué dice atrás? ¿Se trata de esto? ¿Eso? Veo en Netflix En Prime Video La descripción de la película O la serie Es una película Es una película ¿Y el juego no tiene lo mismo? No Porque es un videojuego Es un videojuego Que tú interactúas A ver Vas a interactuar Sí Pero al final del día Yo siempre me lo que he peleado Y siempre me lo que he dicho ¿Saben qué? La meta Es que vamos a volver a discutir Y ya nada más puede terminar Yo Es que aterrizo en eso Yo Poder latino Lo que digo Me interesa Más Una buena historia Que me digas Es que aquí te comparte Ok Porque yo siempre Me pregunto Siempre de qué se trata Jamás te pregunto Qué tipo de modalidad es Qué gráficos Siempre digo ¿De qué se trata? Punto Con todo respeto Lo que te falta a ti Bien cabrón Es probar Es probar un juego Más Que te dejes Como yo Que me dejes Ya por comentarios Que me digan Te recomiendo El juego Por esto Te recomiendo El juego Por esto Expectativa Siempre lo he dicho Expectativa Obviamente Nada como probar Los juegos Y que tú Tengas un punto crítico De decir Ya lo probé Ya lo jugué Dije no Ahí abres tu panorama Porque yo siento Que te estás Cerrando Bloqueando Si no tiene esto Vale ¿Qué pasaba antes? Es que ¿Qué pasaba antes? Yo antes tenía un criterio de tiempo Que me dijo El Eira Jugabas Juega Es que En una competencia Arnos tú Juega Lo que Esas dos Lo jugué Y dije Es que Es cooperativo Pero es que Escucha argumentos De gente A mí me gustó Esto Pero Antes tenía el tiempo De decir Te voy a probar Juego Tras juego Tras juego Exactamente Ya no lo tiene Entonces ¿Qué es lo que hago? Objenizo Objenizo los tiempos No lo estás haciendo Porque si yo te pregunto Oye ¿De qué se trata? Si tú me empiezas a platicar Tienes historia Y a mí Si me convence la historia Lo juego Outlast ¿Sí o no? No Es que no me mencionas O sea Te voy a poner Tres juegos Tres juegos Que no tienen historia O las tres mimas Están muy chingones Y ahí Hasta que lo subes Vas a decir Tienes razón Hasta que lo subes Este Ok Mario 3D War Y Mario Kart No los has jugado Mario Kart sí No los has jugado Mario Kart sí El 8 no Ah no No sé En el momento en que los juegues Y le metes un poquito Un poquito de tiempo ¿Tres de cuántos? Te estoy hablando de tres Así en general Hay más No te puedo ahorita decir Tres juegos Que tienes que jugar Por la historia Juego de Rocker Mira Y te gusta Cuatro Te puedo decir ahorita Diez juegos Vas a jugar Warzone Te voy a decir algo Bien fácil Pedro ¿Qué prefieres pagar? ¿Vos mil? No ¿Mil que bien después Un videojuego? No chinguito No no Es que no te ves por precio Es que Bueno no el precio Pero por ejemplo Bueno es que Bueno No Pero Pero ¿Cómo lo haces? ¿Tú y yo? ¿Una película? Espérame Espérame Tú y yo sabemos perfectamente Que el roce de 23 Es un chingón Es cierto Salió un remake Salió un remake Espérame Espérame Es a donde voy Nos volvemos Atrás Wey No 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 Pero A lo que yo iba Es que por ejemplo Tú cuando ves una película O lees un libro No Este ya lo habíamos superado Pero nada más la pregunta Es un cliché Yo digo Sabes que Yo digo que el que es un es puto Pero bueno A lo que iba es Salió un remake Tú ya lo jugaste Y si yo lo pregunto ¿Cuál es el 2 o el 3? Que sea ¿Hay juegos de los 2? Y si te pregunto ¿Está chido? ¿Está igual que el 3? Tú ya me dices tu respuesta En su momento Tú crees que A mí me quedan ganas de jugar Pero me dijiste Júgalo No me gusta Júgalo Así como que Entonces tú estás mal ¿Qué puedo decir? Así como que En serio La historia del Resident 3 La neta Aunque yo digo que a mí Es chingona Wey Nada más Si se trata de el que ¿El remake? El original Ah El original Sí El original Bueno ¿Por qué no lo he jugado? Pero bueno La historia del Resident 3 ¿El original? ¿Cuál es la premisa del Resident 3? ¿Con la historia? A ver No wey Nada más Espérame Déjame dejarlos en argumentos Te voy a decir algo Dos cosas Me estás dando argumentos de dos personas Dos personas que sus gustos de juego están de la verde Dos personas ¿Y quién es Frank? No ¿El Aidan? Aidan Que cuando se clava con un juego no sale de ahí Y Enrique ¿Quién es Enrique? No wey No wey Él ya sabe quién Ese wey pregúntale ahorita cuántos juegos diferentes a Fortnite Pero bueno es que desde el inicio Cuando se clava se clava Se clava No wey Si a mí me dice chinguito Juegate Este ¿Lestface? Juegate Alan wey Que ya me lo habían recomendado No wey Él tenía Él tenía el 3 El Xbox 360 Lo hicimos jugar y comprar El list of what No lo jugó ¿Lo hicimos comprar? No wey No Él me dijo la verdad ¿Tú lo tienes? Réstamelo Lo jugó No me gustó wey Por eso ¿Quién dijo eso? ¿En el irán? En el canal Ah tu carnal Él dijo no me gustó Por eso Pero El gusto se rompe en género Exacto Es a lo que voy Y es a lo que yo quería aterrizar A mí me encanta la trama Me escomen No sé por qué llevamos media hora más Discutiendo por el servicio Un punche tema Me acabas de volver a dar A la razón Que dependiendo el género Es lo que te va a traer del juego Ok ¿Para qué le damos? Por eso le dije Dejemos de satanizar Dependiendo el género Que hay un putero de género Carreras Deportes Shooters Para empezar Para empezar Para empezar Fútbol, básquetbol No En videojoss Te voy a decir ¿Cuál es? No wey Bajo mi contexto es un deporte En videojoss no Aquí tú no pones las órdenes Lo ponen ellos ¿Cuál es la diferencia? Yo te dicen en el Game Pass Ellos me van a en ver ¿Cuál es la diferencia Entre un videojuego y una película? Nomás dime ¿Tú para qué juegas videojuegos? ¿Otra vez? Nomás dime No Otra vez O sea un videojuego No sé wey Cuando yo veo un videojuego Termino con él Y cuando yo empiezo un videojuego Termino separado Cuando yo empiezo un videojuego Termino en el sillón Yo tengo que ver Que la historia es muy importante Pero mira Yo la verdad Cuando juego un videojuego No No siempre Sí Es que wey Mira te voy a decir Las tres cosas Ya lo dijiste Pero yo creo que este wey Lo que le pasa a poder Lo que le pasa a poder Es de que no No ha estado en el mundo De los dos Perdón que te lo diga No está en el mundo De los dos fans Es que hay un abismo Entre tú Tú no los juegas Pero tú los investigas Exactamente Ni uno ni otra Ese es el punto Ese wey No cumple Es que tampoco los he jugado Pero tú ya viste Gameplay Viste Reseñas Tienes una noción Y sabes mucho más Perdón que los digas Y es que es así Y sabes Te he dicho Que sabes mucho De videojuegos En la historia A diferencia de los dos Yo si no puedo Desde que te conocí Me puedo pronunciar Y digo No hombre Se le explica La que se ve Pero si no Hidokoyema Y ese wey Así de ¿Qué juego me está Hidokoyema? Ah pues el de Metal Gear Metal Gear Por ejemplo No perdón Es que es lo que Quiero que entienda Le estoy preguntando Y quiero que entiendas Eso Esa es la temática De que ese wey No tiene esa parte ¿Se me explico? Entonces Ese es 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 Por eso le dije Ahorita le dije A ver mañana jugamos en Mario 3D World Jugamos en Mario 3D World Le dedicamos tiempo Y a Koke Y vas a decir Ah Entonces el mundo No solamente es de este color También está en este mundo ¿Se me explico? Porque no las No las Porque tú tienes el tiempo Si tienes la posibilidad Pero ya lo vas a tener Tú ¿Tú tienes el tiempo de jugar? Ah Mira Entonces no digas Que no importa el tiempo Wey No, no, no Si lo estarías jugando Mira No te lo fijas La rata Bueno yo desde el Play 4 Xbox One Nada más Mi único jugué Es que te dice una cosa Y dice que no Pero sí Pero no Pero sí Pero no Es que no Es que no Es que Yo Volvemos a lo mismo Es que tú estás diciendo Jugado Escucha Pero yo para aterrizar Y a lo mejor concretar A lo mejor Esa parte me faltó ¿Por qué pregunto sobre la historia? Porque a mí me encanta Quiero que les quede claro A mí me queda Perfectamente claro Que a mí me encanta la historia Sí O sea Dos ¿Qué es lo que optimizar tiempo? No lo tengo Entonces cuando yo Yo te pregunto Wey Tú más bien Tú me dices Es que ya jugaste esto No ¿De qué se trata? Pregunto obligada mía ¿De qué? Esto, esto, esto No me convence Entonces Esto No me convence Ah Pero salud 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 Si tú me dices Juega esto Te voy a preguntar ¿De qué se trata? Entonces tu respuesta ¿Por qué? Porque yo voy a optimizar tiempos Bajo mi óptica Y por eso digo Al menos bajo mi óptica Yo te puedo decir Wey Yo no me atrevería a jugar un juego Que no me gusta la historia No me gusta la historia Porque yo siento Y me ha pasado Mira un veces Me aburriría No me gusta la historia No me gusta la historia Pero ve lo que está No me gusta la historia Nomás por los gráficos No me gusta la historia Nomás por los gráficos La estás cagando Perdón, perdón No entiendo Salud 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 A ver Entonces wey La estás cagando No Espérame, espérame, espérame Vende tu consola Y cómprate un Playstation Perdón, perdón Ah bueno Lo voy a hacer Ya tiene 7.6 Espérame, espérame Vende tu consola Y cómprate un Playstation Entiéndelo también tú Mira, me pasó Me pasó A ver Me pasó con Dreamcast Así nos estamos diciendo No, a los dos A los dos Y tú lo has dicho Y estamos estados de acuerdo Si quieres juegos de historia ¿Qué consola? Playstation A la verga Sí, pero ahí te va Pero ahí te va En el Dreamcast Me pasó Yo era de los que Andaba indagando juego Tras juego Tras juego Un juego que tú jamás jugaste Fue Rector Que era como de un pinche dron Terrestre En esta época Ni sabíamos que era un puto Ahorita para que lo entiendan Lo jugué Lo jugué Llego un puto En el que yo no entendí La historia Pasé una misión Y dije Pasé dos Ya llegó un puto Que mató Y me dije Y te dije Juega, está chido Lo veo y no me vale verga Llego un puto Me quedó No sé qué pedo Fui Alcáles y lo cambié Era un juego Que no tenía historia Porque yo no lo entendía Y no decía historia Hubo otro ¿Pero cuál es la finalidad De ese juego? Que pa' la verga Porque jamás No, pero tu comentario ¿Por qué lo mencionas? Espérame, espérame ¿A dónde voy? En el Dreamcast Yo tenía más tiempo Porque yo me encargaba De cambiar juegos Juegos, juegos, juegos De estar cambiando juegos Probándolos Y decía Esto no me gusta ¿En qué caí? De que si la historia A mí No me gusta O no le entiendo O no sé qué pedo No me traigo Así Así Y tú dices Es que entonces Para eso Ponte una película No, güey Hay juegos Que tienen una buena historia Y yo puedo interactuar Te estoy poniendo Te estoy poniendo Un ejemplo De Last of Us Si tú dices Yo para tener una buena historia Me pongo a leer un libro ¿Cuántos libros estás haciendo este año? El pasado Ahí estoy yo Ninguno ¿El pasado? Sí, el pasado Entonces tú no puedas decir Que ponte alguien en un libro ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué? ¿Por qué es lo que crees? A ver, a ver ¿Qué es eso, güey? Está bien Ay, güey Yo sobre mi obra Bueno, bueno, nada más Tú pagarías Mieres 500 No, no Es un pedo Sí, sí, está bien Está bien A lo mejor Él ha cagado Pero es que la estás dejando Tiene una historia bien chingona Es que la estás cagando Y él me dice Es una historia bien chingona Y voy con el que hacen Y me dice No, mejor cómprate un Nintendo Y la mayoría me dice Es que es una historia chingona Se trata de esto Es que la estás cagando, güey No, no que me digan No quiero que me digan La historia está bien chingona No, quiero que me digan Pues se trata de esto ¿Tú para qué juegas un videojuego? ¿Tú para qué juegas un videojuego? Entre tu nariz Exactamente Pero ¿Qué es un videojuego? ¿Y de qué me entretiene el videojuego? ¿Qué es un videojuego para ti? ¿A mí de qué me entretiene el videojuego? La historia Sí Pero es que la cagaste Es que tú la pegaste ¿Sabes cuál es el problema? Es que no, es que la cagó Porque tú dijiste Para mí Es que eso Eso no lo comentó Tú dijiste Para mí cuando empezamos el podcast Llegamos más de una hora Casi dos Tú dijiste Para mí Para mí Me gusta esto Esto y esto Pero tú dijiste Pero este güey no Este güey Es que es muy versátil Como dice un español No, no es versátil No es versátil Su argumento estuvo mal Su argumento estuvo mal Porque de hecho A mí Lo primordial para mí ¿Historia? Es la historia Pero nunca lo he dicho Nunca empezó No, nunca lo dijo Entonces por eso Nos empezamos a enganchar Él dijo No, la historia Ok Changuito Para ti ¿Qué es lo primordial? Gameplay Gráficos Historia Poder Historia Historia Sí o sí Después Ya los gráficos Bueno, yo creo que Segundo plano gameplay Gameplay Y gráficos Yo no soy pelionero en gráficos Y para mí Yo más o menos Porque cuando me pongo Pelionero en gráficos Son hermanas Son hermanas Porque cuando me pongo Pelionero en gráficos Tú sabes cómo me pongo Y el ejemplo palpable Últimamente Horizon 5 Por eso te digo Así Para mí igual Gameplay Historia Y gráficos Al final Yo también caigo en ese mismo error Bueno, no el error Mi error era antes de ponerle Por tener un punch Es decir Dale, pero dale A los gráficos Y me di cuenta Que varios juegos Que según me eran de gráficos Me quedaste así De No mames Me aburriste Me aburriste Los gráficos No lo son Yo Eso sí sería hasta el último ¿Estamos de acuerdo? Ya estamos de acuerdo ¿Te acuerdas que en el 360 salió Red Dead Redemption? ¿Qué pasa más? Red Dead Redemption Ya está Se jactaban de que Tienen muy buenos gráficos Y hasta llegaron a decir Es mejor que GTA 4 ¿Lo es? Que GTA 4 Tiene unos gráficos bien cabrones Sí, claro Cuando yo lo jugué con Amatel Jaira No, güey Es que no tiene una historia Es que no me explica de principio A dónde tengo que hacer No tengo historias Es que tienes que buscar Es que esos juegos también También hay que tener que Las historias de También los Vamos a ver un poquito Las historias de los GTA Y los Red Dead Redemption Como son sandbox Es muy amplio Mira, es mundo abierto Pero por lo menos Tú sabes que es Al menos en el GTA Tú sabes que es Un hijo de la chingada Tienes que buscar misiones Pero ya no te enganches Porque ya no te enganches Porque ya no te enganches Porque ya no te enganches El punto es este Lo que podamos Entonces nada más Para retirar y irnos Poder le gusta Al que tenga historia Gameplay y gráficos Se acabó Y es lo que te decía Este, changuito Gameplay Gráficos Historia En mi caso Gameplay Historia Y gráficos ¿Sale? Y yo Creo que Como les dije Yo repito Insisto Y no vi Que me debatieron En esa parte Dejemos de estalizar Esa parte Porque todo va a depender Del género De todo Yo lo que tengo que decir Es Que bueno Hay juegos que son Historia Hay juegos que son Nomás para un single player Por decirlo así O un partido Y se acabó La verdad Como lo que te vi Hay juegos que son Deportes Hay juegos que son Carreras Hay juegos que son Un chito Y su pincha madre Battle Royale Que es lo de Lo de Boba ¿Sale? Y no hay historia ¿Sale? Entonces ahí te tienes Que conformar Con el gameplay Y los gráficos ¿Estamos de acuerdo? Sí Todos satanizamos Y todo va a depender Del gusto de cada uno Yo lo que tengo que decir Es que bueno Que cada uno Tiene opiniones diferentes La verdad La opinión diferente Es lo que hace Contra un podcast Porque hay tema De discusión Sería muy aburrido Que tú Tendrán un recuerdo Así es A lo mejor No es malo No es malo Pero Y de hecho Eso aplico yo En general Tantas amistades Y sobre todo Un pareja Porque muchas veces Dicen que Yo quiero una pareja Una novia Una esposa Aunque piense igual que yo Yo lo veo así Que aburrido Que aburrido Y de hecho Que poder Que te dije En una ocasión Cuando discutimos De Blu-ray Y la generación Dije Que bueno Que tuvimos Esa discusión Que estuvimos En desacuerdo Los dos Porque si siempre Estábamos de acuerdo Que aburrido Imagínate Que corto sería Tipo aquel De las hamburguesas Oye Que tal te gusta Está chingón Y al otro juego Está chingón Y tú No, a mí no Y a lo mejor Tú te desgastas No, es que Fíjate que esto Está chido Pero no Pero es que sí Y como diría En español Cada quien Tiene un culo Cada quien me gusta El culo Y cada quien Tiene un culo Y entonces Pues ¿Te gusta la historia? Está bien Nuestro Pero La historia Y los gráficos Los tenemos En diferentes En diferentes Posiciones Y la verdad Mejor es Esa 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 inversión Que tienen En los últimos Dos Podría ser La diferencia Solo por Sí, claro Tú digas Este está muy chingón Y yo diga No, eso no me gusta Y esto por el último Muy chingón Sí A mí no me gustó Definitivamente Bueno Eso es para un tema De un podcast ¿Un qué? Para un tema De podcast Yo entendí Para un tema De vodka No, no Yo paso Y qué bueno Que opinamos Diferente Porque así se amplía El criterio Como ustedes sabrán Nunca va a haber Nunca va a haber Algo ¿Cómo te llaman Cuando estén De acuerdo En todo Absoluto Absoluto Sí, pero Que estemos de acuerdo Completamente de acuerdo Completamente de acuerdo Porque cada Cada Videojugador No hay una verdad Absoluta Exactamente Como dijo Y aparte Pues nada Nada es Este Todo relativo Todo es relativo O sea Tanto los Y lo discutimos En ciertos Podcast Para ti Que es un poco Deslírio Entonces Estamos en Desacuerdo De acuerdo Para todo Siempre Siempre Va a ser Absoluto Entonces Si tú te acuerdas Una cosa Yo te acuerdas Una cosa Él te acuerdas Todo Adelante Adelante Y bueno Pues no es malo Desde cuando Desde cuando Yo he querido Un puto Episero Así de Batico No voy a hablar Mal de nadie Porque no Yo ahorita Lo puedo O no No soy Pues muy Este y el anterior Y no nos agarra Puta suelta No Ahorita que nos Despinamos Hoy vas a ver Te voy a dar La pinche Sigue en cielo No puedo ver Eso No puedo ver Pues no veas Es que ese güey te pico El ojo derecho Y yo al izquierdo Muy bien Y no sé Ni por qué ¿Saben pues chicos? Me pueden suscribir Si Me auguré Ahora si No lo vemos Alos Despídete Chango Toma Chango Tu banana Sí Ya Ya No me quedo callado ¿Quieres la banana o el bananón? No 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 Despídete Cámara Gamers Nos vemos La siguiente semana Y Mames Tengo letras 3D Ya la sé Ya está la siguiente semana ¿Se vas a venir la siguiente semana? No la sé Pero Tengo letras 3D ¿Cómo me maté para los gráficos? Descríbete Descríbete Ah no Perdón Pelotón Ah por cierto Pelas Por cierto Nada de en contra de Kefren Suscríbanse a su canal Y pues Ahí nos salió Habla por sí mismo De mi parte Ingarinani Bueno ¿Qué vamos a hacer? Ah sí Bandita Gracias por estar en esta taberna del gamer Es un Todo muy buena ¿Quién? A la taberna A la taberna Sí, ok Y pues bueno A pesar de que eso fue todo el mundo Porque creo que ya se está bendiciendo Es Y hay que irnos Y pues bueno Aquí andamos una vez más Saluditos a todos Y nos vemos la siguiente vez En un nuevo episodio Nos vemos hasta la próxima Recuerda suscribirse Dale like Y te veo en la campanita de notificaciones Y gracias por vernos en Otra vez Bye bye Felices Juntos Adiós Putazos Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y Felices Juegos Y activar la campanita de notificaciones